Un viaje del cómic americano a partir del universo de Marvel Zombie Capítulo 41 Caída El coronel estadounidense se agachó para recoger el escudo, lamió la sangre del escudo con la lengua, entrecerró los ojos cómodamente y se estremeció. Hank era realmente inteligente. Le pidió a su esposa que fuera al barco para hacer algo de ruido y que primero le permitiera dar algunos bocados para que los zombies restantes tuvieran la oportunidad de tocar el portaaviones aeroespacial. Por desgracia, ni siquiera Janet ha salido todavía. Probablemente esté muerta. Es una pena. Demos algunos bocados más para que ella reconforte su espíritu en el cielo. Nieto, mira hacia el lado de tu padre. De repente, un rugido áspero llegó desde lejos, haciendo temblar los costados del barco. El coronel americano se sobresaltó. No supo por qué y giró la cabeza para mirar en la dirección del sonido. El tipo que deslizaba su lengua sobre el escudo miró hacia atrás y vio a un gigante rojo de pelo negro de casi tres metros de altura rugiendo hacia él. El cuerpo es enorme y los músculos se estiran como una montaña en movimiento. Los pasos del gigante sacudieron la cubierta, mientras si la tierra no pudiera soportar su poder. ¿Qué? El coronel estadounidense la dio la cabeza. En su memoria, el virus zombie hará que otras personas le teman, por lo que deberán tratar de mantener la distancia. ¿Por qué el tipo frente a él no tiene miedo, sino que se apresura hacia adelante? Sin embargo, no pasó mucho tiempo pensando en este problema, saltó con la boca rígida torcida y atacó a Red Hulk, ya sea que se comiera a Red Hulk o propagara el virus mordiéndolo, fue un evento feliz. Cuando el coronel América corrió hacia Red Hulk, Red Hulk rugió y su cuerpo se hinchó y se hizo aún más grande. Gritó enojado. ¡Fuera! Con un fuerte ruido, Red Hulk usó su enorme palma para alejar al coronel estadounidense. La enorme fuerza hizo que el cuerpo del coronel estadounidense saliera volando como una bala de cañón y finalmente golpeara la pared de la cabina, formando un enorme cráter. Las paredes se derrumbaron bajo el impacto del coronel estadounidense, haciendo volar polvo por todas partes. El cuerpo del coronel estadounidense se hundió profundamente en el pozo y la sangre fluyó de su cuerpo, pero no dejó de moverse de inmediato. A pesar de que el soldado mejorado que fue infectado en un zombie fue golpeado con fuerza por Red Hulk, todavía se retorció con su cuerpo roto, miró a Red Hulk con avidez y luego sonrió. ¡Oh! En un instante, una nube de humo azul se condensó rápidamente y se formó detrás de Red Hulk. En el humo, el Newt Crawler que estaba infectado como zombie apareció de repente, usando su capacidad de teletransportación para moverse instantáneamente a la espalda de Red Hulk. La afilada cola de Newt Crawler apuñaló la espalda de Red Hulk sin piedra y brotó sangre roja. Las púas se clavaron profundamente en la carne de Red Hulk, haciéndolo gritar de un dolor insoportable. ¡Maldita sea, baja aquí! Red Hulk luchó, tratando de deshacerse de Newt Crawler. Su cuerpo temblaba violentamente, pero Newt Crawler aprovechó la oportunidad, agarró firmemente la espalda de Red Hulk y lo mordió de nuevo. En este momento crítico, una cadena de hierro ardiendo con llamas negras y rojas fue arrojada del aire. La cadena de hierro golpeó el cuerpo de Newt Crawler con precisión y rápidamente lo ató con fuerza. Newt Crawler dejó escapar un grito, tratando de usar su habilidad de teletransportación para escapar de la esclavitud. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo, para su sorpresa, su habilidad parecía haber perdido su efecto y sólo pudo aparecer brevemente en el lugar como una nube de humo tenue. Llamas de color negro-rojo ardían en las cadenas de hierro, haciendo un sonido crepitante. Las cadenas se volvieron cada vez más apretadas, y Newt Walker se sintió asfixiado e impotente. Luchó pero no pudo liberarse. El motorista fantasma salió lentamente de las sombras, las llamas de su cráneo ardiente brillaban en negro y rojo, como si fuera un mensajero del infierno. ¡Oh, espera, parece que lo es! Ghost Rider estiró sus brazos ferozmente, agarrando fuertemente la cabeza de Newt Crawler con sus dedos como si fueran alicates de hierro. Su fuerza era tan despiadada como el acero. El cuerpo de Nightwalker temblaba, sus ojos estaban blancos, llenos de miedo e impotencia. Y muchos más. Una ira negra y roja brotó del cráneo, barriendo como un viento violento e instantáneamente tragándose la cabeza de Nightwalker, envolviéndola en ella. Nightwalker dejó escapar un grito desesperado, pero de repente fue detenido en medio del sonido devorador de las llamas. ¡Detener! Ghost Rider soltó su mano con indiferencia y las cenizas de Newt Crawler flotaron con el viento, voladas en innumerables fragmentos diminutos. Luego, la calavera en llamas miró a Redulk que le sujetaba la espalda. General Ross, está infectado. Así es, pero mientras esté lo suficientemente enojado, Redulk apretó los puños con fuerza, todo su cuerpo brillaba con una luz roja deslumbrante, sus ojos amarillos estaban llenos de una luz enojada, como si dos llamas ardieran. La ira hizo que la fuerza de Redulk creciera, y sintió una rabia furiosa agitarse en su cuerpo, como si fuera a destrozar al mundo entero. Mientras el fuego de la ira de Redulk se elevaba, la plataforma de metal a su alrededor comenzó a silbar. Sonido. La temperatura subió bruscamente y el metal comenzó a derretirse, fluyendo como lava, y su rabia convirtió el metal en un líquido caliente que se tragó todo a su alrededor. La calavera en llamas retrocedió dos pasos en silencio. No le tenía miedo a la temperatura, pero el metal fundido estaba a punto de fluir sobre sus pies. Derretirlos, lo mejor que puedes hacer cuando te enfermas es tener fiebre, especialmente si puedes calentarte a temperaturas de rayos gamma. Mientras decía eso, Redulk se rió y le dio unas palmaditas en la espalda. La herida allí había sanado completamente, ¿está bien, Steve, qué hay de ti, pequeña perra? Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que el coronel estadounidense que estaba tumbado allí viendo la obra hace un momento se había escabullido sin saber cuándo. Date prisa y suelta las plantas en macetas de furry. No deberías poder hacer esto varias veces. Nuestra tarea es abrir el camino a las tropas grandes. El jinete fantasma retiró la cadena de hierro y se acercó a Redulk y le dio unas palmaditas. Lo que dijo no está mal. Aunque Redulk puede quemar hasta morir el virus zombie elevando continuamente la temperatura de su cuerpo, su fuerza física siempre es limitada y es imposible luchar así durante un día entero. En cuanto a Ghost Rider, no se le considera una criatura viviente en estado de espíritu vengativo, y no hay riesgo de ser infectado, y además es imposible que esté marcado durante todo un día. Para hacer. Los puños de Redulk se apretaron, saltó de repente, el suelo tembló y ondas de aire lo rodearon. Se estrelló contra un contenedor a 100 metros de distancia a una velocidad increíble y cayó como un meteorito. El caparazón de metal colapsó instantáneamente bajo su impacto y los escombros volaron por todas partes. Un gran grupo de tierra fresca fue arrancado violentamente, exudando una atmósfera húmeda y finas partículas de tierra esparcidas en el aire. Al mismo tiempo, las raíces de las plantas pequeñas también quedan expuestas con el movimiento del suelo, ansiosas por nutrirse. Luz del sol y agua. Levántate, amigo, es hora de que actúes. Redulk tocó el trozo de tierra con los pies. La masa de tierra se quedó en silencio por un instante, como si algún tipo de poder se estuviera gestando dentro de ella. Luego, de repente, comenzó a caer violentamente, enviando terrones de tierra que se desmoronaban volando en todas direcciones. Las raíces de las plantas originalmente pequeñas en el suelo comenzaron a crecer rápidamente, extendiendo largas en regaleras. En ese momento, las raíces se condensaron rápidamente en algo que parecía un humanoide. Las raíces que emergían del suelo se retorcieron y rápidamente se transformaron en extremidades fuertes y un cuerpo enorme. El sistema de raíces de la planta se transforma completamente en segundos, formando una planta alta. Criatura. Capítulo 42 Otoño ¿Realmente no hay solución para el virus zombie? Me temo que no necesariamente. Hay seres sobrehumanos en este mundo que pueden resistir este tipo de infección. Y Zeman que se transformó completamente en otra forma, Ghost Reader y humanoides que no son humanos en absoluto, Mignintuerewolf o simplemente robots como Vision. Pero el problema es que pueden ser inmunes a las infecciones, pero el poder de lucha de esos héroes zombies no es vegetariano. Para comer un bocado de carne, ¿qué sentido tiene dejar caer dos partes de tu cuerpo? Aquellos que tienen una sola cabeza, como la cabeza muerta y la avispa en los cómics, tienen que usar sus músculos maseteros para sacudir la cabeza desesperadamente, así que que puedan comer otro bocado de deliciosa carne fresca. Frente a decenas de miles de zombies con superpoderes, una docena o veinte superhéroes que son inmunes a las infecciones no pueden salvar al mundo, ni siquiera ellos mismos. La figura humanoide se levantó lentamente del suelo, su figura alta y majestuosa. Su cuerpo está hecho de enredaderas y sus líneas musculares resaltan su poderosa fuerza. Los ojos de Redulk se encontraron con el humanoide y una extraña aura se entrelazó entre los dos. Redulk miró fijamente al humanoide, consciente de la luz roja en sus ojos. En esos ojos rojos, Redulk sintió un poder antinatural, un deseo de esperar su orden. Ve allí y serás responsable de despejar el camino hacia el este. El alto gigante rojo rugió enojado. Agarró varios contenedores circundantes con sus fuertes manos, los levantó sin esfuerzo y luego los arrojó ferozmente en dirección a la pila de zombies en la distancia. Los contenedores se hicieron añicos con estrépito y el barro del interior voló por todas partes. Los contenedores rotos estaban esparcidos por el suelo, y la tierra salía de ellos como olas. Luego, agarró el brazo de enredadera humanoide. Redulk levantó al humanoide sin esfuerzo, como si levantara un puñado de tierra. Redulk sacudió vigorosamente su brazo y arrojó al humanoide hacia el montículo distante. El humanoide zumbó por el aire como un rayo verde. La tierra salpicó por todas partes y, por un momento, el polvo llenó el aire, con ondas de barro surgiendo sobre el montículo. El humanoide aterrizó en el montículo y su cuerpo quedó perfectamente integrado en el suelo, como si se hubiera convertido en parte de la tierra, sin ningún daño. Se levantó del montículo, miró en dirección a Redulk y sacudió levemente debajo de los tentáculos que parecen cejas. La bestia infectada en un zombie se metía con avidez un trozo de carne en la boca, haciendo un crujido al masticar, y el pelo azul de sus orejas, que se había vuelto un poco más oscuro, seguía temblando. La bestia no había comido desde que se comió a Javier hace unas horas, pero el coronel americano de repente envió a alguien a buscarlo y le dijo que había una oportunidad de comer en el bucet y le preguntó si podía unirse. ¿Todavía necesitas preguntar? Seguro. Ahora no hay mucha gente viva en la ciudad de Nueva York. Si quieres comer carne, tienes que salir corriendo del estado, pero sus cortas piernas de pelo azul no pueden dejar atrás a esos velocistas. Entonces la bestia respondió en el acto y el coronel cumplió su promesa. De hecho, el transportista aeroespacial tiene innumerables carnes frescas para que todos disfruten. Chirrido. De repente, hubo un sonido débil en su oído, y de repente se dio la vuelta, solo para ver un monstruo de enredadera alto y de ojos rojos parado detrás de él. ¿Qué? Antes, el profesor Mkoy utilizó sus tres doctorados y dieciocho cátedras honorarias para pensar en lo que tiene delante. Esas enredaderas parecían estar vivas, rápidamente se enredaron en la carne de la bestia, formando una atadura retorcida y aterradora. Las enredaderas estaban cubiertas con púas y púas que se clavaban en la carne, haciendo imposible que la bestia se liberara, sujetándolo firmemente como grilletes. Espera, sé quién eres, eres es monstruo en el pantano, eres un humanoide. La bestia gritó y recordó completamente que no debía sentir miedo bajo el toque de un humanoide, de lo contrario sería reducido a cenizas por su toque de miedo. Pero en ese momento, cayó en una trampa de pensamiento autocirculante, como no pienses en un elefante. Aunque sabía que debía mantener la calma, cuanto más aprendía sobre los humanoides, más aterrorizado se volvía. Ya no puedo ver el sol, ya no puedo dejar que mis pensamientos se esparzan por mi cerebro y ya no puedo comer un bocado de carne deliciosa. Inumerables preocupaciones y ansiedades circulaban y se transformaban en su mente podrida y maloliente, cada pensamiento era como un gancho afilado, penetraba profundamente en su corazón y finalmente se convertía en miedo. A medida que el miedo de la bestia alcanza su punto máximo, las llamas se elevan lentamente de su cuerpo. Al principio, sólo había débiles chispas parpadeando a su alrededor, como estrellas en la oscuridad, casi imperceptibles. Sin embargo, esas pequeñas chispas se fusionaron gradualmente. Finalmente, en un instante, en la llama de repente se expandió como una estrella en explosión. Instantáneamente llenó el espacio circundante de la bestia, envolviéndolo por completo. La llama ardiente ardió extremadamente violentamente, liberando una luz deslumbrante. En sus últimos momentos soltó un grito estridente. Lo siento Javier. Su voz se disipó gradualmente en las llamas, dejando solo brasas y humo negro flotando en el aire. El humanoide se giró suavemente, escaneando a los zombies circundantes. No había emoción en sus ojos rojos. Paso a paso, el humanoide caminó hacia otros zombies, cada paso era firme y poderoso. Mientras avanzaba, los residuos del suelo se esparcieron y sus enredaderas se extendieron como tentáculos demoníacos, agarrando a los zombies que se acercaban y encendiéndolos sin piedad. Los zombies soltaron gritos estridentes y sus cuerpos ardieron en las llamas, convirtiéndose rápidamente en cenizas. Ve allí. Esas son las personas enviadas por el director. Un gran grupo de soldados gritó y corrió hacia los humanoides. Acababan de recibir una orden de furia en el canal de comunicación, pidiéndoles que lanzaran cazas King Jet bajo el liderazgo de estos héroes y comenzaran a evacuar. El humanoide sintió el acercamiento de los soldados y sus ojos rojos brillaron ferozmente. Corrió hacia adelante sin dudarlo. Las enredaderas crecieron rápidamente y se condensaron en puños duros, aplastando al ángel que corría hacia él. Red Hulk apretó el puño y aplastó la cabeza de un zombie con gran fuerza, provocando que fragmentos de sangre y huesos se esparcieran por todas partes. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido desde atrás, como si un objeto extremadamente grande y pesado se hubiera estrellado violentamente contra el espacio abierto detrás de él, el suelo tembló violentamente y los escombros volaron alrededor, golpeando su amplia espalda. ¿Qué tipo de cosas? El gigante rojo se dio la vuelta maldeciendo y sus pupilas se encogieron instantáneamente cuando vio venir a la persona. El visitante vestía una armadura roja sólida y un casco grande, sólo su boca y sus ojos estaban expuestos, como si una olla de hierro roja estuviera doblada boca abajo sobre su rostro, incluso frente a Red Hulk que medía casi tres metros de altura, su enla cifra también es muy grande. Sólo he peleado con Vaner antes, no con un Hulk pervertido como tú. Jadeó y jadeó, haciendo un sonido espeluznante, pero este jadeó no se debía al cansancio, sino al hambre. Su boca se abrió, revelando dientes afilados, y la sangre fluía de la boca ensangrentada de vez en cuando, formando un color rojo brillante. Textura líquida. Por supuesto que no sería la sangre del tanque rojo. Capítulo 43 La piel de Red Tank se había podrido y se había vuelto negra, y la sangre de color rojo oscuro se solidificó lentamente en la superficie de su cuerpo, formando repugnantes coágulos de sangre. Su cuerpo exudaba un hedor a cadáveres podridos, que era insoportable. Pero en comparación con eso, tu carne parece masticable. Después de decir esto, Red Tank golpeó a Red Hulk con un impulso feroz y un poder asombroso. Hulk smash. Red Hulk no retrocedió, sino que avanzó, también apretó los puños, los vasos sanguíneos crecientes eran claramente visibles en sus brazos, sinuosos como ríos. Los puños de los dos chocaron, provocando un estallido ensordecedor. El poderoso impacto visible a simple vista se extendió en todas direcciones, formando una alterradora onda de choque. La onda de choque provocó enormes ondas de aire, las placas de metal de la cubierta se rompieron instantáneamente y los fragmentos se esparcieron como lluvia. Grandes ondas de aire transportaron escombros y chispas y se esparcieron por el portaaviones espacial. Los soldados que corrían fueron empujados violentamente al suelo por la onda expansiva, con expresiones de horror congeladas en sus rostros. La estructura del portaaviones aeroespacial comenzó a temblar, bajo una tremenda presión, y pareció hacerse añicos en cualquier momento. Los zombies restantes también notaron el campo de batalla aquí y su atención se desvió gradualmente. En la explosión de la onda de choque, Redulk y Red Tank hicieron una pausa y luego retrajeron sus puños. Los músculos de Redulk estaban llenos e hizo todo lo posible para resistir el impacto de la onda de choque con su fuerte cuerpo. Pero el tanque rojo estaba tan firme como una montaña, y sólo retrocedió medio paso. La superficie de la armadura roja brillaba levemente, como si fuera lo suficientemente fuerte como para soportar todo. Su cuerpo resistió la fuerza provocada por la onda de choque, pero siempre permaneció estable sin vacilar. Un lado es un monstruo gigante creado por rayos gamma, y el otro lado es un zombie inyectado con energía en la parte posterior del trasero por el dios demonio dimensional. Los soldados presenciaron esta feroz batalla e hicieron todo lo posible para apuntar sus armas a los tanques rojos en un intento de interferir en la batalla. Las balas y los rayos de energía siguieron volando, pero la armadura del tanque rojo era casi invulnerable y resistió todos los ataques, permaneciendo tan sólido como una roca. Un soldado observó a par de monstruos abalanzarse el uno sobre el otro de nuevo y tragó. ¿Qué tal si nos vamos primero? El general Ross no parece necesitar nuestra ayuda. Estoy de acuerdo. Así es. El general Ross es invencible en el mundo. Luego dieron media vuelta y corrieron. En medio del caos y el humo de la pólvora, de repente se levantó un piso, revelando una puerta, y luego la puerta se abrió y un gran grupo de personas salió de ella. El feroz duelo entre Red Hulk y Red Tank. Fury gritó en voz alta. Evacuen rápidamente, corrieron por el campo de batalla, esquivando escombros voladores y ondas explosivas. La expresión de Fury era solemne y había una pizca de ansiedad en sus ojos. Esta batalla estaba mucho más allá de sus capacidades. Entre el equipo de evacuación, la persona que más llamó la atención fue un hombre tendido en una camilla. Su cuerpo estaba bien sujeto y rodeado por cuatro o cinco botellas colgantes. A través del tubo de infusión, se inyectaba continuamente medicamento en su cuerpo. El rostro del delgado paciente estaba pálido, con finas gotas de sudor brotando de su frente, y sus párpados movían levemente, como si hubiera algún tipo de fuerte reacción en lo más profundo de su conciencia. De vez en cuando, un brillo verde brillaba en sus ojos. El personal médico lo rodeó de cerca y monitoreó de cerca su condición. Sus expresiones eran serias y concentradas, tratando de mantener estables sus signos vitales. El estado del paciente era obviamente extraordinario y su cuerpo requería cuidados especiales. En una esquina de la pista, Ghost Rider conducía una motocicleta que había sacado de la nada, dando vueltas rápidamente alrededor del Kinghead como un torbellino negro, la cadena bailando hábilmente en sus manos. Cada vez que encontraba a un zombie acercándose, la cadena era arrancada como un flexible. Látigo. Los más ligeros fueron destrozados y cayeron al suelo, mientras que los más graves simplemente fueron azotados o quemados hasta convertirlos en una bola de cenizas. La confrontación de poder entre Red Hulk y Red Tank continuó aumentando. Sus puños chocaron ferozmente. Cada colisión causó enormes daños. Las consecuencias de la pelea se extendieron como un huracán arrasando la cubierta de un portaaviones aeroespacial. Las estructuras de acero y metal en la cubierta estaban bajo una presión tremenda y emitían un sonido chirriante, como si gritaran dolor. El sonido del metal retorcido resonó en el campo de batalla como una sinfonía de lamentos. La estructura del portaaviones aeroespacial quedó completamente volcada, las sólidas barras de acero fueron apretadas y dobladas, y los escombros volaron por todas partes. Red Tank agitó sus puños enojado y le rugió a Red Hulk. «Ros, deberías rendirte. Solo necesito darte un pequeño mordisco y luego podrás compartir este festín con nosotros». El cabello negro de Red Hulk bailaba salvajemente en la feroz batalla y estaba despeinado por el fuerte viento. Son como llamas ardientes, se balancean y liberan un aliento salvaje con cada poderoso golpe de Red Hulk. Sin embargo, los ojos amarillos de Red Hulk parecen extremadamente astutos. A diferencia de su yerno Vaner, el general Ross pudo mantener la cordura completa después de la transformación e incluso se volvió más inteligente porque se deshizo de su antiguo cuerpo. Él sonrió, con un brillo juguetón en sus ojos, y respondió. «Está bien». La respuesta de Red Hulk hizo que Red Tank dejara de golpear instantáneamente. Parpadeó confundido y preguntó con incredulidad. «¿Uh, hablas en serio? ¿De verdad quieres que te muerda?» Ross se burló. «Retardado, Ted, déjame atraparlo». En un instante, el suelo tembló violentamente, una gran área de tierra se agrietó y gruesas enredaderas se extendieron desde el suelo y rápidamente envolvieron el cuerpo del tanque rojo. Estas enredaderas pueden parecer ordinarias, pero contienen un poder extremadamente poderoso. Rápidamente se envuelven como un apitón, sujetando firmemente el tanque rojo y levantándolo en el aire. «¿Quién diablos te crees que eres?» «Soy un puto tanque rojo y nadie puede detenerlo». El tanque rojo rugió, con los músculos tensos, tratando de liberarse de las enredaderas humanoides envueltas alrededor de su cuerpo. Torció su cuerpo con todas sus fuerzas, y cada lucha que hizo fue acompañada de una fuerza tremenda. Las enredaderas fueron destrozadas por su poder y las grietas se extendieron, pero el humanoide, impávido, rápidamente desató más enredaderas en un intento de volver a unir el tanque rojo. Sin embargo, los tanques rojos fueron destruidos mucho más rápido de lo que podían crearse los humanoides. Agitó sus brazos vigorosamente, y cada hora traía consigo el sonido del viento aurando. Las enredaderas se rompieron en pedazos bajo su poder, como si fueran desgarradas en finos hilos por una fuerza invisible. Por supuesto que sé quién eres, Marco. Redult sonrió, movió lentamente su brazo derecho, apretó los dedos con fuerza en un puño, levantó los nudillos y su piel se tensó. También sé que sólo pesas 862 kilogramos y que puedo volar una maldita montaña de un solo golpe. Rápidamente agitó su enorme puño, apuntó al tanque rojo que estaba levantado en el aire y lo golpeó. El cuerpo del tanque rojo fue derribado instantáneamente, y las enredaderas humanoides en su cuerpo también fueron destruidas por el poder de Redulk. Volando en todas direcciones. Su enorme cuerpo dibujó un arco rojo en el aire y rápidamente se separó de la cubierta del portaaviones aeroespacial, provocando fuertes flujos de aire y explosiones. Voló como un meteoro y desapareció en el cielo. Capítulo 44 Trophile Fury estaba de pie en el caza King Jet, vestido con un traje negro, y miraba fijamente a lo lejos. La escotilla estaba abierta de par en par y el viento amargo aullaba, albortando su cabello. Permaneció inmóvil junto a la portilla, mirando a través del cristal. En su vista, los cazas King Jet habían despegado, formando una formación de vuelo espectacular. Sus motores rugieron y las llamas de sus colas ardieron, dejando estelas brillantes en el cielo. Presionó suavemente el auricular. Nos estamos preparando para evacuar, General Ross, ¿dónde está? Allá vamos. Hagan espacio para nosotros. Solo hubo un grito desde fuera de la cabina, y Redulk saltó a la cabina del caza King Jet, llevando al Ghost Rider que se había convertido en una persona común sobre sus hombros, y el cuerpo humanoide colgaba en su regazo. Y el gigante rojo su cuerpo parecía llenar la cabina. Tienes sobrepeso. Es un poco. Ocupa demasiado espacio, un... Redulk gimió, su figura originalmente alta y poderosa gradualmente se hizo más pequeña, sus músculos retrocedieron, su sensación de fuerza desapareció, su piel se aflojó, aparecieron arrugas en su frente y su cabello también cambió de negro a grisáceo. Si el anciano frente a él no todavía llegara a esas medias elásticas, nadie lo asociaría con el destructor del mundo Redulk. El avión de combate tipo Kun despegó lentamente y la escotilla comenzó a cerrarse. Furi miró fijamente el portaaviones aeroespacial y sus ojos se posaron en las docenas de cañones automáticos levantados por el portaaviones. Estos cañones se desplegaron rápidamente, destellando con una luz metálica helada. Sus cañones giraban, disparando a toda velocidad. Cuando comenzaron los disparos, las balas llovieron, formando una densa barrera. Cada bala lleva el poder de la muerte, rugiendo en el aire, encontrando el objetivo y derribando a los zombies uno por uno. Pero sólo fue derribado. Los zombies fueron atraídos por la potencia de fuego de las ametralladoras y se reunieron hacia el centro de la cubierta. El enorme portaaviones aeroespacial también comenzó a colapsar y explotar gradualmente, con llamas y escombros de la explosión volando por todas partes. Su estructura comenzó a colapsar, la enorme onda de choque de la explosión hizo que el acero del casco se torciera y deformara, y el sonido de un crujido llenó todo el espacio. Llamas y humo brotaron de la brecha del portaaviones espacial, envolviéndolo en una escena aterradora. El hombre tuarto permanecía en silencio junto a la escotilla, observando cómo el portaaviones destrozado desaparecía por la última rendija de la escotilla. ¿Triste? Ill se acercó y se paró junto a Fury. Fury respirando y luego se volvió para mirar a Ill. Se secó las comisuras de los ojos y bajó la cabeza con una sonrisa. Tan triste como si mi esposa muriera. Quizás esto es lo que la gente suele llamar una crisis de la mediana era. Ill silenciosamente extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Fury. Ella entendió lo que todo esto significaba para él. El Space Carrier fue una vez un símbolo de su fe y esperanza. La invasión Skrull no lo destruyó, ni tampoco los cree. Tampoco el Fénix Oscuro. Hasta hoy. Está bien, llamemos a nuestro señor Bay. Espero que haya llegado a un acuerdo con el Dr. Doom. Fury reajustó sus emociones y volvió a ser el líder agente tranquilo. Hola. Bueno, soy yo, me he estrellado. ¿Cuántos de ustedes siguen vivos allí? Alan estaba sentado frente a la mesa del comedor, con un teléfono entre sus hombros, y estaba revolviendo una taza de café con una cuchara en la mano, y la cuchara hizo un ligero sonido de agitación en la taza. ¿Tantos? Pensé. No, no es nada. Puedes venir aquí en cualquier momento. Ya hablé con Dom y él te dejará entrar. Dejando suavemente el teléfono sobre la mesa, levantó la mano para tomar la taza de porcelana blanca. El aroma del café llenó el aire a su alrededor y tomó un sorbo. A medida que el sabor del café se esparce por la punta de su lengua, la expresión de Alan se relajó gradualmente. Sintió una calidez brotar de su corazón. El café le trajo no sólo el disfrute del sabor, sino también un momento de tranquilidad y conciut. Pensándolo bien, desde que llegué al universo 2149, he estado corriendo por la carretera con poco tiempo para respirar. En este momento, la situación general ha sido decidida y finalmente es hora de descansar bien. Dom arregló temporalmente habitaciones para varias personas. Este castillo es muy grande. La parte de Dun ya ha llegado a un acuerdo. El señor de la tobilla simplemente tomó a Susan y le dijo que quería ir a la azotea a tomar un poco de aire fresco. La cantidad de personas que Fury sacó con vida estaba más allá de la imaginación. Una docena de Kingheds contenían al menos cientos de personas. Pero, por supuesto, esto no es malo. Cuanta más gente pueda sobrevivir, mejor. Exhaló cómodamente, cerró los ojos y disfrutó en silencio de la tranquilidad de este momento. Hola. Cuando Alan estaba descansando con los ojos cerrados, una voz lo despertó repentinamente, rompiendo la atmósfera pacífica. Abrió los ojos impotente y descubrió que era Susan, la mujer invisible, acercándose. ¿No fue a la terraza con el Dr. Dom a respirar? Al ver que Alan abrió los ojos, Susan dijo con entusiasmo. Uh, Alan, ¿verdad? ¿Estabas hablando con Fury hace un momento? Mi hermano Hongi. Está bien. Está de camino hacia aquí con Fury. Pellizcándose la base de la nariz, miró a Susan, quien exhaló un suspiro de alivio y obviamente se sintió aliviada, y preguntó. ¿No acabas de subir con Don para tomar un poco de aire fresco? Susan respondió rápidamente. Sí, solo vine a decirte que parece haber zombies en Don Burg, y casualmente te escuché a tía Fury hablando por teléfono. Deambulé por la terraza un rato y cuando volví al castillo para ir al baño, de repente vi una línea de sangre en el suelo. Alan frunció el ceño, ¿zombi? ¿Manchas de sangre? No debería ser así. Don no dejaría entrar a algunos zombies debido a una laguna en la defensa, ¿verdad? Espera, la chica invisible tiene razón, efectivamente hay un zombie en este castillo. Se dio una palmada en la cabeza, arrojó la taza de porcelana, se levantó y dijo. Ve a buscar a Don. Al escuchar esto, Susan parpadeó. ¿No deberíamos matar a ese zombie primero? Hay algún tipo de ilusión dentro del castillo, lo que hace que las posiciones de varias habitaciones cambien constantemente de apariencia. Las manchas de sangre que acabas de ver pueden estar a miles de kilómetros de tu realidad. Solo Don sabe dónde está ese zombie. ¿Dum lo sabe? ¿Pero por qué? ¿No, ya está infectado? Susan se tapó la boca con incredulidad. ¿Podría ser que ella acababa de quedarse con un zombie? Alan negó con la cabeza y salió de la habitación, no es tan grave, es solo que nuestro maestro del castillo puede tener demasiada confianza en la jaula que instaló. ¿Jaula? ¿Qué quieres decir? La mujer invisible rápidamente siguió a Alan y llamó a las puertas de varias personas a su alrededor con sus pensamientos. A nada. Alan se dio la vuelta y miró al hombre de piedra de ojos soñolientos, así como a Thor y Punisher que estaban ansiosos por intentarlo. Estas dos personas tenían un sentido del olfato muy agudo y supieron que había una pelea cuando vieron la mirada ansiosa de Susan. Kixilber y Scarlett Witch no estaban aquí, dijeron que iban a ver cómo estaban los civiles en la tobilla. Doom dijo que los encerraron en el sótano. Fue nuestro querido Don quien encerró a Amora la bruja. Eso por sí solo no es nada, pero Amora ha sido infectada y convertida en zombie. Pero el segundo punto en realidad no importa. Quizás Don tenga un gusto especial. Deberíamos respetarlo y bendecirlo, pero ahora puede que haya un tonto que quiera liberar a ese zombie. Capítulo 45 Muerte de Ash Tonto, Sal Alan abrió el camino, seguido por Susan, Thor y Punisher. El hombre de piedra caminaba detrás y bostezaba. Mientras caminaba, Alan recordó en silencio la información sobre la bruja Amora en su mente. La Charm Witch, una asgardiana, tiene tres veces la condición física del ser humano promedio. Aparte de las artes marciales y algo de magia que todos en Marvel poseen, ella es mejor para confundir al sexo opuesto. Por supuesto, estos problemas no son los principales. Soy muy consciente de las virtudes de Charm Witch. Si me encuentro con la mujer invisible, será suficiente para arrancarle la cabeza. Como un verdadero hombre de acero, Doom no se dejará engañar por esos pequeños trucos. Ese es Ash Williams. Antes simplemente lo arrojaron lejos en las calles de Nueva York, sin matarlo. Sin mencionar que en cierto momento en la ciudad de Nueva York, hubo dos ases, lo que duplicó sus posibilidades de supervivencia. Si otros superhéroes no cambiaran sus destinos existentes debido al efecto mariposa que trajeron, Ash también se encontraría con Shuang Jin como en la trama original y luego usaría su máquina voladora para venir a la tovilia. Por supuesto, el doctor Do-on no permitiría fácilmente que personas de origen desconocido entraran al castillo Do-on, pero al mismo tiempo Do-on también era un caballero. Si Shuang Jin insistiera en dejar entrar a Ash, entonces Do-on nos molestaría en detenerlo. Y después de eso, Ash, que estaba obsesionado con el sexo, no tuvo ningún sentido de ser un invitado, por lo que liberó a Amora directamente. Él mismo estaba bien, pero mató a Shuang Jin que quería salvarlo. Pero, de nuevo, ¿qué está haciendo Do-on con Amora? ¿Quiere aprender inglés? Oh. Una nube de niebla verde explotó frente a todos, y luego apareció en ella la icónica máscara de hierro del doctor Do-on y, a medida que la niebla verde se disitó, se transformó gradualmente en su figura. ¿Por qué buscas a Do-on, tan ansioso e irrespetuoso? Antes de que Alán pudiera decir algo, Shuang dio un paso adelante y gritó. ¿Encerraste a Amora? Punto. El hombre con la máscara de hierro debajo de la capucha guardó silencio durante medio segundo y luego explicó. No es lo que piensas, Shu, por favor escucha mi explicación. Entonces, ¿qué crees que pienso? Dije alto. Al ver que las cosas iban en una dirección extraña, Alán rápidamente jaló a la excitada chica invisible detrás de ella y le indicó al hombre de piedra que la vigilara, y se dio la vuelta solo después de que el hombre de piedra la sujetó. Ya sabemos que Amora está encarcelada por ti. H. M. P. H. Don se burló, ¿qué? ¿Ustedes no se olvidan de ser héroes incluso después del fin del mundo? ¿Son tan apasionados que incluso quieren salvar a un villano? De hecho, tú también eres una mala persona, maldijo Alán en secreto, y luego agregó. Y también sabemos que ella ha sido infectada. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, Dumu se sorprendió de inmediato. Él era el único en Fort Doon que conocía este secreto. ¿Cómo se enteró este grupo de personas que solo habían estado aquí por un tiempo? No se puede retener a este niño, este niño tiene una manera de morir, los párpados de este niño late levemente detrás de la máscara y su cerebro funciona rápidamente. ¿Acogiste a Shuan Yin y a uno de sus acompañantes antes de que llegáramos? Esta vez, Don se quedó completamente sin palabras y se quedó allí. Al ver que Don estaba temporalmente asustado, Alán respiró hondo y continuó. Olvidé decírtelo antes, pero te lo diré ahora. De hecho, soy un profeta. Fue precisamente por eso que Furie era así. Antes. Confías en mí y me envías a consultar contigo. El doctor Don no dijo nada y miró fijamente a Alán. Después de mucho tiempo, dijo. En otras palabras, no has sido completamente honesto con Don antes. Su capa fue agitada y susurrada por una repentina ráfaga de viento. ¿Cómo podría haber viento en este castillo? Don simplemente se enojó de nuevo. Como monarca de la Tobilia, lo que más odia en su vida es que otros le mientan y le falten el respeto. La mayoría de las veces, los dos pueden intercambiarse o aparecen al mismo tiempo. Querido señor de la Tobilia, no tengo ninguna intención de ofenderte en absoluto. Alán miró a Dumu quien reprimió su ira con calma, al contrario, vine a recordártelo por respeto, porque ahí el pequeño ladrón está a punto de liberar a tu prisionero. ¿Te refieres al cobarde que sigue a Shuangyin? Firmemente. Alán lo siguió sin dudarlo. Creía que el doctor Don ya había hecho un juicio. Los demás se miraron y luego hicieron lo mismo. Aunque no entendían las intenciones del doctor Destruction, creían firmemente en la elección de Alán. Alán preguntó casualmente. ¿Por qué no tienes vigilancia aquí? ¿No puedes ver dónde estás? El doctor Don pensó por un momento y luego respondió. Toda la electricidad se usa para cargar el portal, incluida la energía en el circuito del hechizo. Pude oírte hablar antes porque dejó una marca aquí. Don también se quedó enamora, pero no hubo movimiento en este momento. O lo que dijiste es falso o esa persona aún no ha llegado. Alán fingió estar sorprendido y dijo. ¿Quieres decir que nos estás vigilando? Esta vez Don no dijo nada, simplemente siguió adelante. El grupo de personas se dio la vuelta y caminó por un pasillo complicado, y finalmente llegó a un pasillo largo. Al final de este pasillo hay varias jaulas compuestas de rayos de energía rosa de arriba a abajo. Parece haber una figura rubia temblando dentro de la jaula. Todos se detuvieron y miraron a la figura rubia en la jaula. La figura parecía estar luchando, pero estaba atrapada en una jaula, incapaz de escapar. El rayo de energía rosa brilla con una luz misteriosa, dando a las personas una sensación poderosa. Al mismo tiempo, al final del pasillo fuera de la jaula, había una figura cuya espalda se parecía bastante a la del Dr. Don. Pero sólo se parecían a primera vista. El hombre era una cabeza más bajo que Don y estaba encorvado. No se parecía al señor de la tobilia. Don miró hacia atrás, con expresión solemne e indiferente. Lentamente levantó una palma y una luz azul brilló y chisporroteó en su palma. Esto no es magia, sino un cañón de palma similar al de Iron Man. Es barato y causa buenos daños. Es simplemente un producto imprescindible para viajar a casa en el universo Marvel. Alan se aclaró la garganta y su voz resonó en el pasillo. Ash Williams, ¿estás buscando el libro de la muerte? Cuando la figura de atrás escuchó esto, inmediatamente se dio la vuelta. ¿Ah? ¿Quién eres? Sin embargo, en el segundo siguiente, un rayo de energía azul se disparó rápidamente, se magnificó en sus ojos al instante y lo golpeó a él y a la figura rubia detrás de él en la cabeza. Una energía abrasadora los envolvió, seguida de llamas abrasadoras. La espalda y la cabeza de la figura rubia fueron reducidas a cenizas casi instantáneamente, dejando sólo un rastro de quemadura. Alan aplaudió y rió, y lentamente se acercó al lugar donde estaban las cenizas. ¡Qué alegría, qué alegría! Felicitaciones al Dr. Destrucción por deshacerse de una, no, dos preocupaciones graves. Capítulo 46 Reunión No hablemos de Charmwich, ¿se puede llamar un problema grave a esta cosa astuta que me roba la ropa? Doom se cruzó de brazos y se burló. Es una gran preocupación hacer que la gente se sienta infeliz. Dijo Alan distraídamente, y luego miró más de cerca. Las cabezas de Charmwich y Ash quedaron completamente convertidas en un montón de cenizas, y estaban tan muertas que ya no podían morir más. Pero el protagonista masculino de una película de media comedia como Ash normalmente no muere tan completamente. Cuando Ash en este universo muere, es posible que aparezca otro en algún lugar del universo fantasma. Es precisamente este principio el que dos Ash Williams aparecieron en la ciudad de Nueva York al mismo tiempo, como se mencionó anteriormente. Mientras Alan miraba a Ash convertirse en cenizas, un hombre salió corriendo de detrás de la multitud y gritó con asombro. ¿Qué hicieron todos ustedes? Lo mataron. El cabello rubio del visitante estaba esparcido sobre sus hombros, reluciente, vestía unas ajustadas medias blancas y llevaba una máscara azul similar al Príncipe del Placer. El Dr. Dong se dio la vuelta, miró a Xuanzin que estaba ofendido frente a él y dijo con indiferencia. El payaso que trajiste no solo está a punto de liberar a los prisioneros de Dong, sino que también pretende descaradamente ser Dong, lo que sin duda es una gran falta de respeto y falta de respeto. Insulto. La muerte es el castigo que merece, ¿tiene alguna objeción? Xuanzin, que al principio se estaba poniendo verde y blanca, estaba a punto de decir algo cuando Susan rápidamente dio un paso adelante para llevarla a un lado, estiró las manos y las puso suavemente sobre sus hombros para consolar a la impulsiva niña. Xuanzin es una mutante, puede transformar su hermosa voz en una luz fuerte y liberarla. Desaparecido. Si Dong, un pequeño personaje de la, éxima línea, quiere matarlo, definitivamente no será mucho más difícil que aplastar un pequeño insecto. La chica invisible la está ayudando. Aunque Dong es un caballero y muy amigable con las damas, es absolutamente imposible ser indulgente cuando llega el momento de hacer un movimiento. Tal vez no mate a Xuanzin directamente, pero aún así es fácil encerrarlo o sacarlo de Fordong. Aunque la segunda opción parece más cruel que matar directamente. H.M.P.H., no es suficiente, Fury y los demás han llegado a la tobilla, vámonos. Al ver que Xuanzin bajó la cabeza y no se atrevió a hablar más, Dong resopló con frialdad, luego giró la cabeza y sacó a la multitud. En ese momento, Fury estaba de pie junto a la ventana del caza King Jet, mirando a través del cristal a Fordong, que se acercaba cada vez más frente a él, con calma. La torre de la tobilla ha indicado que podemos aterrizar, no es necesario, el Dr. Dong no jugará malas pasadas con este tipo de cosas. Si quiere hacernos daño, no hay necesidad de esperar hasta que aterrice. Además, ¿están tus cosas listas? En esto. Y ya sintió, tomó una maleta de la gente que estaba a su lado y se la entregó al director de Shield. La apariencia de la caja es sencilla y robusta. Está fabricado en cuero negro de alta calidad. La superficie es lisa y sin patrones. Solo un pequeño logo metálico de Shield cae en el centro. Después de tomar la caja, Fury miró hacia abajo y ya había un caza King Jet estacionado en el amplio aeropuerto. Reconoció de un vistazo que era el que Adán y los demás tomaron antes. Mientras su King Jet descendía lentamente, Fury sintió que su cuerpo se hundía. La escotilla se abrió lentamente, brilló una luz brillante y entraron fuertes vientos que hicieron crujir su abrigo. Hay gente yendo y viniendo por la pista y alguien da la bienvenida a su llegada. Bienvenidos a la tobilla. Sintiendo el fuerte viento cuando el avión de combate aterrizó, las comisuras de la boca de Adán se curvaron y abrió los brazos hacia Fury y su grupo que salían del avión de combate. Hay más de una docena de aviones de combate estilo Kun aterrizando lentamente al mismo tiempo, y muchas personas incluso se abrazaron y lloraron después de bajar del avión. La escena en la que se estrelló el portaaviones aeroespacial fue demasiado aterradora, y muchos de ellos incluso pelearon con esos zombies. Un cara a cara, casi comido. Se puede decir que el grupo de personas que se bajó del avión ahora es el grupo más afortunado del mundo. No solo escaparon del grote inicial del virus, sino que también escaparon del segundo accidente de un portaaviones aeroespacial. Al escuchar esto, la comisura de la boca de Fury se torció, pero aún así se acercó para abrazar a Adán y luego bromeó. ¿No nos hemos visto en algunas horas y te has convertido en una persona de la albería? No dije, todo esto es tu propio pensamiento. Adán se encogió de hombros. Antes de que los dos terminaran de hablar, la figura del Dr. Dom apareció de repente frente a ellos. La capa verde sobre su cuerpo ondeaba con la brisa y su rostro estaba cubierto por la máscara de hierro, lo que hacía imposible ver su expresión con claridad. Dom primero miró a Hongi, Susan y al hombre de piedra en la distancia. Los tres se abrazaron felices. Los tres fantásticos fueron su último apoyo en este mundo. Más tarde, el señor de la Tobilia se burló del dragón tuerto frente a él. ¿Dónde están los coroneles estadounidenses y otros vengadores? Escuché que parecen estar vengándose de esos civiles. El rostro de Fury se oscureció cuando escuchó esto, se dio la vuelta y dijo. Señor Bay, su nuevo amigo no es muy amigable. Antes de que Alán pudiera responder, volvió a decir. Dom, aunque fueron infectados y convertidos en zombies, no fue su culpa, ni es motivo para que insultes a los héroes que lucharon por este mundo. ¿Héroe? Tan pronto como salieron estas dos palabras, el Dr. Dom resopló de inmediato. ¿No es Reed el jefe de tus cuatro fantásticos? ¿No es que quiere convertirse en un zombie para completar una evolución de mierda? En mi opinión, tu vengador no es un pero. Yo, Dom, eventualmente me convertiré en el salvador de la humanidad y el héroe más grande de la historia de la humanidad. Mami Falker. Fury apretó los dientes y las venas de su frente estallaron violentamente. Como agente de décimo nivel que había portado un arma en la Segunda Guerra Mundial y luchado en la Guerra Fría, rara vez mostraba ira en su rostro. Está bien, está bien, todos se calmarán si no dicen una palabra. Alán dio un paso adelante de mala gana para suavizar las cosas, porque estas dos personas son como niños. Están ocupados discutiendo en el fin del mundo. Dr. Dom, también podría mostrar la tolerancia y amabilidad del señor de la tobilla. Estas personas acaban de pasar por una gran batalla y necesitan descansar. Creo que también pagarán su amabilidad y se convertirán en una fuerza para proteger Ford Dom. Y Fury, deja que el pasado quede atrás. Lo importante es cuidar a los que aún están vivos. Después de mirar el rostro de hierro de Doom durante unos segundos, Fury finalmente bajó la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. Aunque no quería admitir la derrota, lo que dijo Alan tenía sentido. No importa cuánto lo defiendas, cuando zombies hambrientos como el ex coronel estadounidense atacan, nunca mostrarán piedad debido a su antigua amistad. Los que están vivos tienen que seguir encontrando una manera de vivir, sin importar si es humillado o no. Al ver que Fury parecía calmarse y que Doom no continuaba enfrentándose, Alan asintió con calma. Lo más importante para el enemigo en este momento es ser coherente con el mundo exterior. Es hora de dejar atrás la relación de amor y odio entre superhéroes y supervillanos del pasado. Pase lo que pase, todos siguen siendo humanos y deberían estar del mismo lado. Volvió la cabeza y planeó regresar al castillo y descansar un rato. En ese momento, Fury dijo de repente. Señor Bay, quédese un poco más, Shielb tiene un regalo para usted. Alan, que no se había alejado unos metros, miró a Fury, arqueó las cejas y preguntó con curiosidad. ¿Qué regalo? Capítulo 47 Banquete Sentado frente al escritorio, Alan empujó distraídamente la taza de café medio fría a la esquina del escritorio, aparentemente ya no estaba interesado en ella, en cambio, colocó suavemente una maleta sobre el escritorio. La pequeña mesa se llenó inmediatamente de cajas y su superficie se cubrió con una capa de cuero negro, que parecía discreta y estable. Y en el centro, un logotipo de metal brillante resalta la identidad de Shielb. Este era el regalo que Fury acababa de recibir. Dijo que le daría. Presionó ligeramente el asa de la maleta y el frente de la maleta apareció instantáneamente, revelando una pequeña pantalla. Se mostró una interfaz de entrada en la pantalla, Alan no se sorprendió, rápidamente ingresó una larga serie de contraseñas. Con un clic, el dispositivo mecánico dentro de la caja comenzó a funcionar y la tapa de la caja se abrió automáticamente. Su interior está casi relleno de material elástico negro para resistencia a los golpes, que es suave al tacto pero resistente y puede proteger eficazmente la seguridad del contenido de la caja. Y en la oscuridad, una pequeña botella fija llama mucho la atención. Está llena de un tubo de líquido azul claro. La textura del líquido es como la del vidrio, pero también como la del agua corriente. Cuando fluye en el recipiente, forma elegantes curvas y ondas. Cada gota de líquido parece extremadamente pura, como si contuviera energía infinita. Y esto de hecho está relacionado con el infinito, que contiene la poción del infinito que Nick Fury una vez inyectó para prolongar la vida, pero no sólo eso. También es el único tubo de suero de supersoldado mezclado perfecto que queda en el mundo. Fue destilado hace 27 años, y luego se perdió según el método ancestral en el universo Marvel, y el científico responsable de la investigación murió ese día. Después de eso, Fury guardó el tubo de porción en secreto, para esperar hasta que la tecnología en este mundo se desarrollara lo suficiente como para copiarlo algún día. Pero obviamente, ese día ya pasó en este mundo. Entonces Fury se dio este tubo de medicina como recompensa por ayudar a Shiel, pero según él, esta pequeña cosa estaba lejos de ser suficiente para pagar la amabilidad de Alan. De todos modos, también debería agradecerte, después de todo, esto es muy valioso. Una sonrisa se desbordó de la comisura de la boca de Alan, tomó con cuidado el tubo de medicamento, observó cuidadosamente el dispositivo y encontró un pequeño botón en la parte superior del tubo de medicamento, que obviamente se usaba para controlar la inyección de aire. Apuntó la boquilla a su cuello y tocó ligeramente el botón con su dedo. La poción comenzó a inyectarse lentamente, acompañada de un leve sonido de flujo de aire. Pudo sentir el momento en que el líquido entró en su sangre, acompañado de un ligero toque cálido. Sin embargo, este calor rápidamente se convirtió en un calor ardiente, como si una llama ardiera en sus venas. Esta fuerza ardiente avanzó a lo largo del camino de circulación sanguínea, corriendo hasta su corazón. Si sea Alan se levantó de su silla como un rayo, y los diversos recuerdos en su mente comenzaron a aclararse, como si rayos de luz destellaran, llevándolo de regreso a fragmentos del pasado. El desayuno que tomé el martes de hace cuatro semanas, y la bolsa de china que sacó el entrenador sentado de copiloto en la autoescuela hace dos años, dejen de lado estos recuerdos inútiles, y más tramas de cómics que he leído. Han surgido. Sin embargo, con la aparición de los recuerdos, también siguió un dolor cerebral severo, como si un cuchillo afilado le atravesara la cabeza. No pudo evitar agarrar el borde de la mesa, tratando de estabilizar su cuerpo. Pero a medida que la energía ardiente se extendió por su cuerpo, su fuerza se volvió extremadamente poderosa y, sin querer, se estiró demasiado, el borde de la mesa fue aplastado en sus manos. Y el aserrín destrozado se esparció por todo el suelo. Gradualmente, el dolor agudo comenzó a debilitarse, como si el recuerdo y la energía en mi mente hubieran encontrado un equilibrio. Alan abrió lentamente los ojos, una sensación de alivio brotó en su corazón. Llamar rápidamente se tocó la nuca, luego respirando, se secó el sudor de la frente y dijo agradecido. Afortunadamente, no me volví como Reed del Universo Supremo, de lo contrario tendría que usar un casco de gran tamaño todos los días cuando salgo. El señor fantástico del Universo 1610, es decir, el Universo Supremo, es y, como decirlo, una persona muy extraña, tanto en apariencia como en corazón. Después de ser arrojado al espacio negativo por sus compañeros de equipo debido a una fricción menor, Reed milagrosamente volvió a la vida y luego construyó una bola llamada Cúpula, donde jugó el juego de jugar a ser Dios durante mil años. Durante estos mil años, la inteligencia sigue aumentando. Hay ganancias y pérdidas. El precio de convertirse en la persona más inteligente del mundo es que el tamaño de su cerebro continúa expandiéndose a medida que aumenta su inteligencia, lo que eventualmente hace que su cabeza sobresalga el doble hacia atrás y no tenga pelos. Es simplemente un completo fenómeno. Afortunadamente, no me volví así, de lo contrario nunca vería a nadie en mi vida. Sacudiendo la cabeza, se puso la ropa que le quedaba bien que el camarero de Domburg había guardado en el armario hacía mucho tiempo, y Alan empujó la puerta y salió. Castle Dome ahora estaba lleno de actividad y los pasillos y restaurantes estaban llenos de gente. Las expresiones en los rostros de las personas revelaban una especie de alegría por sobrevivir al desastre. Eran los pasajeros del portaaviones espacial superviviente. Entre la multitud, los camareros vestidos de negro iban y venían, ocupados sirviendo a los invitados. Sostenían bandejas llenas de todo tipo de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades de los invitados. Los camareros escuchaban hábilmente los pedidos de los clientes y los servían con una sonrisa. En sus rostros. Incluso en el fin del mundo, los camareros bien formados de la tobilla todavía mantienen suficiente elegancia y aún pueden enfrentarse a los invitados varias veces sin perder el aplomo. Alan escaneó a la multitud y vio muchas caras familiares, incluidos Ilya, Coulson, Tony, Quaijin y otros. Tony todavía llevaba la armadura roja dorada en ese momento, pero le quitaron la visera. Teniendo en cuenta el álgebra de la armadura en este universo, no se quitó la armadura porque era inconveniente desmontarla. No debería ser porque quisiera fingir que var. En ese momento, Tony vio con entusiasmo la figura de Alan, sosteniendo una copa de champán. Charló con el camarero unas palabras, tomó una nueva copa de champán y luego caminó rápidamente hacia Alan y se la entregó. «Oye, Alan. Tú también vendrás al banquete». Dijo Tony emocionado, sus ojos brillando de alegría y su voz llena de entusiasmo. «¿Banquete?» Alan arqueó las cejas y tomó el champán. «Sí, Don dijo algunas palabras en el aeropuerto sobre un amigo que venía de lejos, y luego nos dijo que nos limpiaría o algo así. Por cierto, tengo una idea». ¿Qué? Rodeó los hombros de Alan con sus brazos, las llamas a sus pies expulsaron un aliento caliente y, con un estallido de sorpresa, Tony y Alan se elevaron juntos en el aire. Todos los presentes se miraron unos a otros con consternación, preguntándose qué iba a hacer este extravagante bastardo, e incluso arrastraron a otra persona. Tony presionó el altavoz de su armadura, se aclaró la garganta, se hizo el silencio y todos esperaron en silencio su discurso. «Amigos, tengo algo que decir». La voz de Tony resonó por todo el pasillo. «Me gustaría presentarles a nuestro salvador, Alan. Un gran profeta con la capacidad de predecir el futuro. Es su profecía la que nos permite sobrevivir, en lugar de servir de postre a esos zombies, y nos da un futuro». Después de un breve silencio, de repente, todos en el lugar levantaron sus copas de vino y gritaron apasionadamente. «¡A Alan! Al futuro!». Este grito fue como una tormenta violenta y el sonido resonó por todo Domburg. Junto con el alegre sonido del choque de copas de vino, era como tocar un himno apasionado. Los dos aterrizaron lentamente en el suelo, Alan miró a la gente que se agolpaba a su alrededor, sonrió y bebió la copa de champán cómodamente. Capítulo 48 En la espaciosa sala de entrenamiento, Alan estaba parada a un lado con la parte superior del cuerpo desnuda, mirando al majestuoso robot Doom frente a ella. El robot era enorme, lleno de textura metálica y parecía indestructible. Sus ojos verdes brillaban fríamente, como desafiando la noche blanca. Al segundo siguiente, levantó el puño y corrió hacia Alan, quien rápidamente giró su cuerpo y sacó la pierna como un látigo, golpeando el pecho del robot. El sonido agudo del metal roto resonó en el aire. Grieta. La carcasa metálica del robot se rompió bajo el impacto de una fuerza enorme, como si se rompiera un trozo de vidrio frágil. Este sonido fue acompañado por la sacudida del cuerpo del robot, como respondiendo al poderoso golpe que recibió. Fragmentos de metal se dispersaron en el aire, destellando una luz fría. La estructura mecánica cayó en el caos, como si hubiera sido dañada sin posibilidad de reparación. El robot repelido se quedó asombrado y el circuito eléctrico emitió un silbido. Su caparazón de metal resultó dañado por el impacto, pero aún parecía querer continuar atacando a Wittenight. Sin embargo, en ese momento estaba luchando por correr hacia Alan nuevamente. Ya había dado rápidamente vueltas detrás de él. Alan agarró el hombro del robot y realizó con fuerza la técnica de bloqueo y estrangulamiento de la garganta en las artes marciales. Sus brazos se acerraron fuertemente al cuello del robot como acero, impidiendo que se moviera. El robot agarró desesperadamente el brazo de Alan, tratando de liberarse de su control. Alan entrecerró los ojos, sintiendo la resistencia del robot, sus músculos se tensaron, dejó escapar un fuerte grito, reunió toda la fuerza de su cuerpo y de repente ejerció presión con sus brazos. Se escuchó un horrible sonido de metal retorciéndose en el cuello del robot, su caparazón comenzó a deformarse y el metal tenso emitió un frágil crujido. Después de un violento sonido de metal rompiéndose, la cabeza y el cuello del robot quedaron completamente separados. Alan soltó su mano y los restos del robot cayeron al suelo sin ningún movimiento. Alan miró la luz en los ojos de la cabeza mecánica en el suelo que se atenuaba gradualmente, exhaló ligeramente, miró hacia arriba y miró a su alrededor, mirando los restos de más de una docena de robots esparcidos por todas partes. Estos robots cayeron al suelo en diferentes posturas, algunos se rompieron en varios pedazos y los circuitos quedaron esparcidos por todo el suelo. Algunos tenían cofres abollados y superficies metálicas agrietadas. Algunos tenían la cabeza torcida hasta quedar irreconocible. Después de asistir al banquete por un tiempo, Alan rápidamente le preguntó al camarero dónde estaba la sala de entrenamiento. Inesperadamente, el camarero realmente lo sabía. Luego de llevarlo a la sala de entrenamiento, regresó para seguir atendiendo a los invitados. Aplaudir, 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 aplaudir. Fury entró desde fuera de la habitación con una sonrisa y aplaudió, y le entregó a Alan un formulario. Felicitaciones, señor Bay, no insultó el regalo que le di. ¿Qué es esto? Alan tomó la lista y preguntó con curiosidad. La sala de entrenamiento del Dr. Dawn cuenta con equipos de observación que pueden mapear los datos físicos del sujeto a través del movimiento del sujeto. Se estima que el press de banca es de 550 kilogramos, el envión es de 370 kilogramos y la velocidad límite es de 97 kilómetros por hora. Al mirar los distintos números y símbolos de la lista, Alan susurró las pocas líneas que pudo entender. Tus estadísticas son ligeramente más altas que las de Steve en aquel entonces. No tengo ninguna duda de que si él estuviera en duelo contigo ahora, entonces él no puedes vencerme. Alan levantó las comisuras de la boca, dobló la lista y se la guardó en el bolsillo. Fury miró al tipo algo complaciente frente a él y terminó la segunda mitad de la oración con una expresión inexpresiva. Solo un, por ciento de posibilidades de ganar. Steve Rogers no solo tiene las mejores habilidades de lucha en artes marciales del mundo, sino también un brillante estratega y un excelente comandante en el campo de batalla, sin mencionar su escudo indestructible. Con estos puntos, puede incluso derribar a Hulk con sus puños, o aguantar más de una docena de rondas con Thanos completamente armado, lo que puede describirse como una verdadera división. Y no creo que esté intentando estrangular a un robot, ya sabes, no respiran, añadió Fury. Mientras se ponía la camisa, Alan se rió secamente, pensando que tú, un ciego, estabas en la cabeza del maestro adecuado, y esto solo puede considerarse como un pequeño tributo de mi parte. Los vengadores están luchando contra las hordas de Ultron y adivinen quién está intentando estrangular a un robot. Los dos salieron de la habitación y le entregaron el desorden de la sala de entrenamiento al robot Doom que todavía estaba vivo. En el camino, Alan se dio la vuelta y preguntó. ¿Cómo va la preparación para el portal? Según Doom, la recarga llevará algún tiempo y todavía estamos discutiendo algunos detalles. Oh. Cada persona necesita consumir una cantidad astronómica de energía, y es aún más difícil bloquear con precisión un universo paralelo objetivo seguro. Teniendo en cuenta que esta crisis zombie se originó a partir de una invasión del universo exterior, si eliges teletransportarte rápidamente para ahorrar energía, puedes caer directamente en la ciudad natal de los zombies o en un lugar similar. En ese momento, la ganancia superará la pérdida y moriré antes del amanecer. El rostro de Alan cambió ligeramente y asintió lentamente mientras se frotaba la barbilla. Hay algo de verdad en lo que dijo Fury. La Tierra, 2149 en la que se encuentran actualmente y la Tierra, 91126, el hogar del zombie Sentinel, están en un estado de circuito cerrado. En pocas palabras, los centinelas zombies en el universo 91126 propagaron el virus al universo 2149, infectando a los superhéroes aquí, y luego los héroes zombies aquí transmitieron el virus a los centinelas no infectados en el universo 91126. En este ciclo recíproco, mi comportamiento y el de los demás están rompiendo el ciclo fijo original. Si tienes la mala suerte de aterrizar en la Tierra, 91126, no encontrarás un mundo muerto donde los zombies hayan sido asesinados por el zombie Spider-Man, sino que sólo será otro universo zombie que acaba de entrar al fin del mundo. Y ese universo está viviendo el gran acontecimiento de la Guerra Mundial de Hulk, con las terroríficas Guerra Verde y Sentinel. Ash Williams también tuvo mala suerte en la trama original. Se detuvo sin cambiar algunos portales de universos paralelos y finalmente lo arrojó a un universo zombie donde todos son hombres lobo. Pensando en esto, Alan dijo con severidad. Vamos, busquemos a Dohom y veamos cuánto tiempo lleva. Calculando el tiempo, esos héroes zombies probablemente apuntarán a la tobilla con la boca. El Dr. Dohom estaba en la puerta del laboratorio, mirando una plataforma de metal en el centro del laboratorio. La plataforma era ancha y resistente, y parecía contener a cinco o seis personas con facilidad. Brillaba con una luz blanca plateada. Exudrando una atmósfera de alta tecnología. Alrededor de la plataforma hay un grupo de experimentadores ocupados. Estaban vestidos con batas de laboratorio blancas, sostenían varios instrumentos y estaban ocupados operando y depurando. Iban de un lado a otro, realizando experimentos de manera concentrada y ordenada. Es solo que bajo la fría mirada de Dohom, todos estaban temblando, por temor a que algo malo hiciera enojar al monarca. Incluso en el fin del mundo, Dohom no se olvidará de proteger a su pueblo, pero esto no significa que sea un rey muy tolerante con sus subordinados. Una de las razones por las que la calidad de los camareros aquí es tan alta es que la tasa de mortalidad es bastante alta. Roto. Se hizo el silencio en el laboratorio, solo el sonido de tazas rompiéndose resonaba en el aire, como si el tiempo también se hubiera detenido. La gente alrededor centró su atención en un experimentador con vidrios rotos a sus pies. La mirada del Dr. Dohom también se desvió. Sus ojos eran fríos y agudos, revelando una esquiva sensación de opresión. El experimentador sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Tenía los músculos tensos y temblaba por todas partes, como un animal asustado. Pequeña bestia. Apretar. Alan de repente abrió la puerta, entró en la habitación, vio al Dr. Dohom parado allí, sonrió levemente y dijo. La cena estuvo bastante buena, Dohom. Capítulo 49 Ja, el nivel de hospitalidad en Dohom Castle es de clase mundial, y cualquiera que tenga la suerte de ser un huésped solo estará lleno de elogios por ello. El Dr. Dohom se dio la vuelta y le sonrió audazmente a Alan. Al ver que la atención del señor de la Tobilia estaba desviada, el experimentador recogió apresuradamente los fragmentos de vidrio del suelo y los arrojó a la basura. Lanzó una mirada agradecida a Alan y rápidamente regresó a su puesto. Alan asintió, de hecho, esto sabe mucho mejor que la comida rápida en el portaaviones aeroespacial Shield. Ja 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 ja, bueno, deja los halagos a un lado, ¿qué buscas con Dohom? La risa del Dr. Dohom se detuvo abruptamente y volvió a su mirada fría. ¿Escuché que la teletransportación necesita más tiempo de preparación? Preguntó Alan, y Fury también entró en ese momento. Bien. Doom asintió y luego los llevó a los dos a la plataforma de metal y explicó. Doom seleccionó 200 la tobillas y usted trajo alrededor de 150, lo que aumentó considerablemente su carga. La computadora actualmente está calculando un destino adecuado para garantizar que podamos mantente alejado de esos zombies. Al mismo tiempo, se están terminando algunos trabajos. ¿No quieres ir a otro universo y ser atrapado por ellos? Alan negó con la cabeza y dijo. Digamos al menos cuánto tiempo tomará y cuánto tiempo tardarán esos zombies en atacar. En una hora, todos pueden ser transportados a un mundo sin zombies. Después de reflexionar por un momento, Alan asintió. La ventaja de tiempo que obtuvo al herir a Quaijin desde el principio se fue eliminando gradualmente, y básicamente pudo igualar la trama original en una hora. Además, la gente de la tobilla debe ir primero. Después de mirar a Fury que quería decir algo más, Alan sacudió la cabeza imperceptiblemente y luego respondió. Eso no es un problema. Entonces empieza a prepararte. Fordon no debe caer en una hora. Esos héroes zombies ya están en camino de reunirse. Después de hablar, Don levantó la mano y una imagen holográfica apareció en el aire, mostrando la familiar Torre Eiffel. La Torre de Hierro estaba llena de gente corriente que había sido infectada y convertida en zombies. Estaban luchando inconscientemente, lanzando rugidos bajos con la boca y había más o menos rastros de mordidas en sus cuerpos. El coronel estadounidense se encontraba debajo de la Torre de Hierro, golpeando furiosamente el suelo con su escudo, mientras una multitud de héroes zombies se encontraba frente a él. Joder, idiotas. ¿Por qué lo tiraste después de darle un morrisco? ¿No sabes que un pequeño contacto con fluidos corporales puede infectarlos? ¿No sabes lo desagradable que es nuestra carne? ¿Y qué retraso mental contaminó el agua del grifo? Ahora ni siquiera tenemos que morder para comer. Su voz estaba llena de ira e insatisfacción, y sus ojos revelaban detección y disgusto por estos héroes zombies. Eres tan estúpido e incompetente. ¿Cómo puedes comer carne deliciosa con este montón de basura? Los otros héroes zombies inclinaron la cabeza y permanecieron en silencio. Habían perdido la cabeza bajo la influencia del virus zombie, dejando solo su feroz apetito y su deseo instintivo de atacar. Aunque todavía conservan la capacidad de pensar, después de todo se han convertido en zombies sedientos de sangre. Por tanto, es difícil actuar con frugalidad, y ante más de una docena de trozos de carne fresca, resulta complicado terminar uno antes de comerse los demás. Un, probablemente fue Liquid Man quien lo hizo. Lo vi colgando en el agua. Entre la multitud, Daredevil levantó su mano izquierda a la que le faltaban tres dedos y susurró. ¿Qué? Me estás calumniando. Lo hice para obligar a salir a la hembra mutante en el agua que puede atravesar las paredes, y al final no conseguiste un trozo de su carne. Tan pronto como salieron estas palabras, el hombre líquido que no estaba lejos del abogado más se sorprendió y se defendió en voz alta. Pero los otros héroes zombies lo miraban cada vez con más crueldad. El hombre líquido maldijo en secreto, rápidamente se roció el agua de las piernas y corrió hacia la piscina cercana a una velocidad alarmante. Mientras caiga al agua, podrá trepar por la tubería de agua hasta un lugar seguro. No, te, sin embargo, en este momento, de repente llegó una fuerte onda de sonido, golpeando directamente el cuerpo del hombre líquido. Su cuerpo se distorsionó instantáneamente, convirtiéndose en una pila de pequeñas gotas de agua, que rápidamente se evaporaron y desaparecieron. Dentro del aire. Las fuertes ondas sonoras destruyeron por completo la estructura del hombre líquido, aplastándolo por completo. La perspectiva retrocedió lentamente, los ojos de Black Bolt estaban huecos y feroces, y el diapasón en su frente todavía brillaba débilmente. Luego, miró al coronel estadounidense y dijo. Ahora que los traidores han sido eliminados, es mejor que nos digas para qué estamos reunidos, de lo contrario iré a buscar carne a otra parte con mi tetanos. Créame, buscamos carne fresca mucho más rápido que usted. El virus zombie, sin darse cuenta, le dio a Black Boltkin la capacidad de hablar normalmente, y el gran Pug zombie a su lado también ladró dos veces, como si estuviera de acuerdo con su maestro. Oye, oye, no te preocupes, su majestad el rey, estaba a punto de decirlo. El coronel estadounidense soltó una risa feroz, dejando al descubierto un diente ensangrentado. Creo que todos saben que los supervivientes de todas partes están muertos, infectados e infectados, y será difícil para los grandes felinos y gatitos restantes esconderse y encontrarlos, pero resulta que conozco un lugar lleno de gente viva. Lugar. Los ojos ciegos de Black Bolt se entrecerraron y señaló directamente la parte tácita de las palabras del coronel estadounidense. Si eso es cierto, creo que fuiste a comer temprano en la mañana. ¿Por qué nos invitaste? Tienes razón, no creo que nos hubieras invitado. Inesperadamente, el coronel estadounidense lo admitió directamente, pero luego dijo. Te llamé aquí porque el lugar está fuertemente vigilado y es imposible abrir esa lata tan grande con sólo las pocas personas que traje contigo. Deja de esconderlo y dime dónde está ese lugar. La tormenta entre la multitud gritó con fuerza y de repente el cielo cambió drásticamente y aparecieron nupes oscuras. El coronel estadounidense respondió. En la tobille, en Fort Dome. Ese la tobille aún no se ha comido. Según la información que Aukie encontró en la computadora en el portaaviones aeroespacial estrellado de Shiel, Fury finalmente llevó a la gente allí. No podemos comer tranquilos sin ellos. Y sabes qué es lo mejor. Un gran grupo de héroes zombies se miraron y, tras un breve silencio, maldijeron directamente. ¿Qué diablos, por qué no lo dicen? El coronel estadounidense tomó el escudo y dijo. Tienen un teletransportador completo, que se usa para escapar de este mundo. Se usa para ir a un mundo lleno de carne fresca. Después de que Black Bolt escuchó la explicación del coronel estadounidense, sus ojos brillaron de emoción, ya no pudo reprimir el éxtasis en su corazón y dejó escapar un fuerte rugido. Poderosas ondas sonoras surgieron instantáneamente, como un viento terrible que la azotaba, y la torre Eiffel comenzó a temblar violentamente. La enorme estructura de metal tembló bajo la presión de las ondas sónicas de Black Bolt y finalmente no pudo resistir el gran impacto, y toda la torre comenzó a temblar. Mientras la torre de hierro se balanceaba, los zombies que colgaban de ella fueron levantados por las violentas vibraciones. Lucharon impotentes, pero el impacto rápidamente los desgarró en una niebla de sangre. Carne y sangre salpicaron, y una escena aterradora llenó el aire, tiñendo todo a su alrededor de rojo brillante. Al final, la enorme torre de hierro no pudo soportar el poder traído por el rugido del rey rayo negro y se derrumbó, los restos se esparcieron y el polvo volaba. Tétanos, teletransportate. Llévanos a la tobilla. Capítulo 50 Ataque En la periferia de Fordom, un escudo de energía verde se levantó repentinamente, cubriendo cosas en un radio de varios kilómetros. Con la formación del escudo de energía, sutiles fluctuaciones de energía fluyeron en la superficie del escudo, como una película transparente. Cuando esta capa de energía se deslizó sobre la vegetación en el suelo, esas plantas temblaron levemente, como si pudieran sentir esta poderosa fuerza. Las hojas temblaron levemente, las flores se balancearon levemente y las briznas de la hierba ondularon. Este cambio sutil revela una atmósfera misteriosa, que hace que las criaturas circundantes sientan un poco de temblor. Algo va a suceder. Luego, a 100 metros del escudo de energía, un estallido de luz blanca deslumbrante atravesó la oscuridad, acompañado de partículas de energía voladoras, parpadeando como un fuego fantasmal. ¡Wow! Un enorme Pugzombie salió lentamente de la luz blanca. Su cuerpo era enorme y gordo, su pelaje estaba hecho jirones y estaba cubierto de heridas podridas y sangre podrida desbordante. El blanco de sus ojos estaba de un rojo enfermizo, revelando un anhelo sin fin. La enorme boca del Pugzombie abrió sus colmillos y los expuso, dejando manchas de sangre de color rojo brillante en ellos. Cada gota de sangre pareció condensarse en la comisura de la boca, formando un rastro de color rojo sangre. En lo profundo de la garganta oscura, se puede ver vagamente un hueso blanco de la mano. No te preocupes, tétanos, pronto tendremos toneladas de carne para comer. La mano pálida se extendió lentamente y tocó suavemente la cabeza del perro zombie. El perro zombie sintió el toque de la mano y los huesos de su boca fueron tragados todos de una vez. Se frotó la cabeza contra la mano e hizo un sonido bajo y ligeramente alegre, como si estuviera lleno de intimidad con la mano. Aunque el perro ha quedado reducido a un zombi, parece haber un vínculo especial entre él y la mano, un vínculo emocional que trasciende la vida y la muerte. Al ver que su gran perro se calmó, Black Bolt levantó la cabeza y les dijo a los cientos de zombis detrás de él. El tétanos solo puede enviarnos aquí. ¿Hay algún tipo de dispositivo antiteletransportación en Fordom? ¿Y si lo destruimos? Preguntó Luke K.G. Black Bolt quien bajó la cabeza y tocó el tétanos, el perro grande le lamía el brazo con la lengua. Entonces no necesitarás el tétanos para entonces. No hagas preguntas estúpidas, K.G. Dijo el coronel estadounidense, sosteniendo el escudo y presionándolo fuertemente contra el capó y raspándolo violentamente, el sonido de la fricción siguió sus movimientos y chispas volaron por todas partes. ¿Sabes? Black Bolt dijo de repente, el diapasón en su frente temblando ligeramente, la hermosa ciudad azul de Atilan en la parte posterior de la luna ha sido destruida por la batalla entre mi esposa y yo. Primero se infectó en la batalla en la tierra, luego murió el tétanos y regresaron juntos a la luna, tratando de invitarme a la cena, pero en ese momento me resistía tal bendición y la grité en pedazos, y fue tétanos sin darme cuenta. Muerda ligeramente en el brazo. El coronel estadounidense guardó su escudo, miró al elocuente rey alienígena y dijo, su alteza. Pero el rey rayo negro no pareció escucharlo y continuó, después de eso, la mayoría de mis compatriotas inhumanos murieron después de la batalla o en la boca de la misma raza, y el hambre torturó a las pobres almas de los restantes. Raza. Elefantes, pero no puedo ayudarlos, solo porque yo, su alteza. Por favor, guarde silencio por un momento, sé que el virus le ha permitido volver a hablar normalmente, lo cual es muy bueno, pero tenemos que encontrar una manera de deshacer tanta cosa ahora. El coronel americano gritó fuerte. Sentir lástima. Black Bull King caminó hasta el borde del escudo de energía, respirando y su pecho se infló rápidamente, luego rugió y una poderosa onda de sonido rugió instantáneamente. Ondas de energía visibles a simple vista se extendieron y golpearon el escudo. El suelo se agarietó y se levantaron rocas. Los zombies se asustaron por la enorme onda de sonido y se dispersaron para evitarla. El escudo de energía vibró violentamente y estuvo a punto de caer, como si pudiera colapsar en cualquier momento. La onda de choque sónica de Black Bull King impactó continuamente la superficie del escudo de energía, produciendo un rugido ensordecedor. Las fluctuaciones de energía en el escudo seguían fluctuando. Parpadeando una luz inestable. Justo cuando el rugido de Black Bull King se disipó gradualmente y la barrera estaba a punto de volver a la estabilidad, Red Tank, Mea Ball y Luke Cage entre los cadáveres salieron corriendo y golpearon el lugar donde Black Bull King rugió con todas sus fuerzas. ¡Bum! Cuando golpearon el escudo de energía, hubo un gran sonido de impacto. El escudo de energía tembló, recibiendo una presión sin precedentes. Bajo el impacto del tanque rojo, apareció una pequeña grieta en la cubierta de energía, y el impacto posterior de la albóndiga y Luke Cage amplió la grieta. A medida que aumentó la fuerza del impacto, las grietas se expandieron gradualmente y finalmente destruyeron por completo el escudo de energía. El coronel estadounidense señaló ferozmente en dirección al castillo y gritó, ¡Vamos! Contiene carne fresca y deliciosa. Si pasas por este pueblo, no existirá tal lugar. Y Ronfist y Saberto o Ted Tijer corrieron hacia el frente rápidamente, sin la menor vacilación, saltaron directamente sobre la línea trazada por el escudo de energía en este momento. De repente se escuchó un fuerte ruido. ¡Bum! La mina terrestre detonó y el puño de hierro estalló en pedazos. Afortunadamente, el tigre dientes de sable conservó su cabeza, pero su cuerpo no estaba a la vista. Su cabeza rodaba por el suelo, gritando de dolor. ¡Rápido! Alguien puso mi cuerpo en el suelo. ¡Vamos, todavía puedo curarme! Los zombies a su alrededor se miraron y la muerta se frotó las uñas de un centímetro de largo, sacudió levemente la cabeza y dijo con un rastro de impotencia, ¡No sueñes, Víctor, nuestra capacidad de autocuración ha fallado hace mucho tiempo! Lo que ella dijo no está mal, incluso Wolverine, Deadpool y otras personas con una capacidad de autocuración extremadamente fuerte no pueden aguantar mucho tiempo con este virus. Alan en el castillo en la distancia puesto por su telescopio, y simplemente observó todo lo que estaba frente a él. Thor, ¿ves eso de ahí? Haz lo que el dios del trueno debería hacer. Una sonrisa confiada apareció en la comisura de la boca de Thor. ¡Feliz de ayudar! El martillo mágico en su mano giró zumbando y la luz eléctrica circuló sin cesar sobre la superficie del martillo. El rayo atravesó las nupes oscuras en el cielo y se estrelló contra la multitud de zombies. ¡Ah, joder, mis piernas! Daredevil cayó al suelo, faltando toda la parte inferior de su cuerpo. ¡Oh, oro, mi mano! ¡Mi mano ha desaparecido! Otro zombi aulló tristemente. Su brazo fue destrozado por un rayo, dejando solo miembros mutilados, goteando sangre. ¡Deja de gritar! ¿No le faltan simplemente brazos y piernas? ¿No está todavía sano el tigre dientes de sable con solo una cabeza? Gritó enojado el coronel americano mientras levantaba su escudo. En realidad no soy muy bueno. ¡Cállate! Los tanques rojos avanzan y abren el camino primero, asegúrate de que nada explote bajo nuestros pies, y los que puedan volar bajarán del cielo para distraerlos, y el resto me seguirá. Tan pronto como el coronel de la Estados Unidos terminó de hablar, vio a Colossus, Red Tank, Luke Cage y otros hombres de piel gruesa corriendo hacia Fort Dome. Los zombis restantes los siguieron de cerca, liderados por el coronel América. Capítulo 51 Hablando de condiciones Los zombis voladores, como ángeles y halcones, se acercaron gradualmente a Fort Dome. Se elevaron en el aire, agitando sus alas rotas y lanzando gritos bajos. Vamos, no hay minas en el cielo, deja que los chicos del suelo vayan a las minas, comencemos a comer primero. Varios misiles volaron rápidamente a través del cielo nocturno, dejando un rastro brillante de llamas en la cola. Apuntaron con precisión a zombis voladores, como ángeles y halcones, y les dispararon sin piedad. Hubo una serie de enormes explosiones, llamas volando y humo llenando el aire. El misil alcanzó a zombis como ángel y falcón, haciéndolos volar en pedazos. Los escombros y la carne volaron en el aire y se esparcieron por el suelo. Pasaron más bolas de fuego enormes y ráfagas de aire caliente. Los buitres y otros zombis voladores fueron instantáneamente tragados por las llamas, lanzando gritos estridentes. Thor ya había bajado las escaleras en ese momento, preparándose para detener a los zombis con los demás. Al mirar la animada escena en el cielo, Alan sacó el libro de la muerte con un rostro inexpresivo y sus ojos se posaron en la chimenea encendida cercana. Las llamas latían y bailaban con una luz roja clara. Acarició suavemente la escritura, sintiendo su áspera capa gris y dijo. Abre los ojos, sé que puedes oírme. El libro gris de los muertos de repente exudaba un aura fría, y dos grietas en la cubierta se abrieron con un pop, revelando esos ojos rojos sangre sin ojos blancos. Luego, bajo las dos grietas, se abrió una gran boca llena de colmillos. ¿Qué? Williams no se atrevió a tocarme, así que te envió un don nadie. Ash Williams está muerto. Dijo Alan con calma, con los ojos fijos en los ojos rojos sangre del libro de los muertos. Este libro tiene su propia autoconciencia y pensamientos. En la vida, me gusta ver cómo torturan a otros. Todo el libro está hecho incluso de piel humana. Cada página del interior está llena de cosas dañinas. Se puede decir que es un libro verdaderamente malvado. Libro. El libro de la muerte dejó escapar una risa salvaje, la boca en la portada se abrió más, casi tocando el dedo de Alan. Oh. Ja 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 ja. Es una buena muerte, pero es una lástima que no muera. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué hacer? ¿Eh? Williams te dijo antes de morir que yo podía salvar el mundo. Entonces tu pobrecita se sentirá muy decepcionada. El origen del virus está fuera de la tierra y no tiene nada que ver con la magia. Pero si te arrodillas y me suplicas, podría hacerlo. Esos ojos malvados de color rojo sangre se apretaron y, en algún momento, en medio de los tres espacios, apareció una naricita arrugada. Por favor. Alan se burló, tomó el libro y se acercó al fuego de la pared, sintiendo el aliento abrasador y gritó. Deberías rogarme. Sin dudarlo, arrancó algunas páginas del libro de la muerte que tenía en la mano, y esas páginas estaban llenas de escritura escrita con sangre humana. Arrojó trozos de páginas a la chimenea y las llamas ardieron aún más vigorosamente. Una página fue arrojada al fuego, el libro de los muertos dejó escapar un grito y el sonido del dolor resonó en el aire. Estás loco. Detente, ¿no sabes cómo existo en el mundo de la magia negra? ¿Cuántas personas me quieren pero no pueden? Pero Alan pareció no escucharlo, continuó arrancando las páginas del libro y se dijo a sí mismo. ¿Crees que puedes mantenerte al margen como un libro? Parece que estás vivo, la portada de tu libro es humana. Piel, tú. Cada línea de escritura está escrita con sangre humana. ¿Y tus páginas? No lo sé, pero deberían ser similares. En resumen, después de que esos zombies hambrientos entren al castillo y se coman todos los seres vivos aquí, pareces una taza de postre dulce y delicioso. A medida que se arrojaban más páginas al fuego, el libro de los muertos gritaba más y más, hasta que fue demasiado para soportarlo y gritó. Ya basta, basta. ¿Puedo confiar en ti? No me rompas ya. Jeje, ¿no sería mejor si hiciéramos esto antes? El monstruo de la noche blanca sonrió y dejó de moverse, pero se acercó a la chimenea. Para, para. Está demasiado cerca. El par de ojos rojos miraba fijamente la chimenea que estaba muy cerca de ella. Mira, esos zombies quieren comerme y tratarte como postre, entonces nuestros intereses son los mismos, ambos necesitamos escapar de este mundo, ahora hay un teletransportador abajo, puedo hacerlo cuando me vaya. Llévate tu libro. ¿Crees que creeré en las promesas vacías de ustedes, los humanos? Ustedes son simplemente pequeñas cosas hipócritas y frágiles, y pueden hacer cualquier cosa para vivir un poco más. Alan se frotó la barbilla, esto no parece demasiado fácil de engañar. Después de pensar un rato, agarró el colgante que llevaba alrededor del cuello, se lo mostró al libro de los muertos y dijo. No importa en el pasado o en el futuro, puedo jurarle al emperador Weisan que nunca mentiré. A nadie hoy. Bukov de Teara entrecerró sus ojos rojos, evaluando rápidamente en su mente a la persona frente a él. Se dio cuenta de que el hombre llevaba el símbolo del lugar santísimo, lo que significaba que se suponía que era un hechicero. Todo el mundo sabe que los magos conceden gran importancia a los juramentos. Si el hombre frente a él se atreve a jurar la fe del emperador Weisan, ya que te atreves a jurarle al emperador Weisan, significa que no debes mentir. La voz del libro de la muerte era baja y ronca. Dime, ¿cuáles son tus planes? Justo cuando los héroes zombies restantes corrían hacia Fort Dohm, de repente una gran nube negra descendió del cielo, envolviéndolos como por arte de magia, atrapándolos en ella. La nube negra era densa y densa, exudando una aura extraña. ¿Qué es esto? ¿Lo hiciste tú? ¿Tormenta? Black Bolt preguntó aturdido. No pudo evitar detenerse y mirar la nube negra con recelo. Y Storm también se quedó en blanco, sacudió la cabeza y dijo, No lo sé. Esta nube negra apareció demasiado de repente y no puedo controlarla. Profundos rugidos y gemidos surgieron de las nubes negras que rodeaban a los héroes zombies, como si innumerables fantasmas rugieran en ellas. Las sombras en las nubes negras se condensaron gradualmente, revelando innumerables sombras negras vagas. El coronel estadounidense resopló con frialdad y miró las sombras entre las nubes negras. Debe ser algún tipo de truco de estrangeodón, están al final de sus habilidades. Sigue cargando. Déjame ver quién no carga. El coronel estadounidense emitió una orden sin miedo y dirigió a los héroes zombies para que siguieran avanzando. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, las sombras en la nube negra comenzaron a aclararse. Tienen contornos humanoides, pero sus rostros están retorcidos y aterradores, exudando un aura inquietante. Una docena de pares de brazos pálidos y podridos surgieron repentinamente de la niebla negra, agarrando a Daredevil mientras se arrastraba por el suelo como un fantasma. Como tentáculos atados por la oscuridad, estos brazos podridos se retorcían convulsivamente, tratando de arrastrar a Daredevil más profundamente hacia la oscuridad, la piel sin vida y podrida, y emitiendo un olor pútrido y repugnante. Joder, qué diablos es esto. El Daredevil capturado gritó. Steve, sálvame, salva, fue atrapado por esos brazos podridos y arrojado a la niebla negra. En un instante, la sangre brotó de la niebla y se esparció por todo el suelo. Capítulo 52 Legión Oscura La niebla negra parecía estar viva, surgiendo de debajo del castillo y extendiéndose hacia las montañas en la distancia. Los contornos de las montañas que originalmente eran claramente visibles ahora eran tan borrosos como un sueño. Era exactamente como la profecía que Ash Williams había escuchado, que se levantaría un ejército oscuro. Matt, ¿qué te pasa? El coronel estadounidense, que escuchó a Daredevil gritar, se dio la vuelta, solo para encontrar el charco de sangre en el suelo y su brazo retraído hacia la niebla. Storm, que tenía una visión clara de lo que sucedió hace un momento, dijo con voz temblorosa. Lo arrastraron un montón de manos. Ya lo veo. Todos, vengan a mi lado, formación defensiva. El zombie que vestía las barras y estrellas volvió a levantar su escudo y gritó. Y esas sombras negras nunca estarán inactivas. Emergen de la niebla y revelan sus verdaderas cienas. Innumerables cadáveres en movimiento y en pie. Estos no muertos no tienen emociones positivas, sus rostros están pálidos y apagados, y sus ojos brillan con una fría luz roja. Este grupo de seres está impulsado por un odio sin fin, solo para vengarse a sus eros zombies. Sus cuerpos están incompletos, les faltan brazos y piernas, y la ropa que visten está hecha jirones, como si hubiera estado corroída durante cientos de años, dejando solo pedazos de tela rotos ondeando al viento. Debe ser algo extraño creado por Kiki, mátalos. El coronel estadounidense miró al grupo de muertos vivientes frente a él y arrojó su escudo con todas sus fuerzas. El escudo zumbó en el aire y penetró a siete u ocho muertos vivientes a la vez. Se hizo añicos al instante y sus cuerpos quedaron esparcidos por el suelo. Este poder repentino sorprendió al coronel estadounidense. Lo estaba probando primero como de costumbre, pero no esperaba que esos no muertos fueran tan frágiles. Su rostro aterrador quedó atónito por un momento, pero luego una sonrisa de alegría apareció en su rostro. Estas cosas son vulnerables. Dijo alegremente, lleno de confianza y espíritu de lucha. Se había dado cuenta de que el enemigo al que se enfrentaba no era tan poderoso como pensaba, e incluso se podría decir que era frágil. Sin embargo, justo cuando estaba orgulloso, innumerables almas de no muertos brotaron de la niebla negra como una marea, abrumando directamente la formación zombie. Los no muertos son numerosos y amenazadores. Ante esta presión, los héroes zombies inevitablemente se sentirán un poco nerviosos. El coronel estadounidense gritó al cielo y les gritó a los zombies que estaban a su lado. No se preocupen, muchachos. No seremos derrotados por estos frágiles cadáveres. Carguen. Hay carne fresca y limitada dentro del castillo. Una figura negra con garras afiladas caminaba tranquilamente entre los no muertos. Enredó a los no muertos con una sustancia negra pegajosa y los destrozó por completo. Fue el veneno. Gambí King siguió lanzando cartas, haciendo que los no muertos se voltearan, pero a juzgar por el grosor de las cartas en su mano, parecía que no podría lanzarlas por mucho tiempo. Sunspot rugió, todo su cuerpo brilló en llamas, quemando a los no muertos circundantes hasta convertirlos en cenizas, y la bola de carne simplemente rodó. Zombies superpoderosos de todo tipo estaban ocupados usando sus propias habilidades para matar a los no muertos. Aunque mataron extremadamente rápido, los cientos de miles de muertos vivientes aún desaceleraron su ritmo. En el castillo, el libro de la muerte le sonrió a Alan como si pidiera crédito. ¿Qué? También es gracias a esos zombies que se comieron a tanta gente, de lo contrario no podría convocar a tantos no muertos, pero he gasté todo mi dinero, y así sucesivamente. Me llevarás contigo, ¿verdad? Así es. Alan no respondió directamente a las preguntas del libro, pero dijo casualmente mientras miraba a los zombies luchando en la niebla negra debajo del castillo y a los no muertos por todas las montañas. Y llanuras. Aunque estas creaciones mágicas son grandes en cantidad, sus capacidades de combate individuales están al nivel de la gente común, y aunque son no muertos, no tienen inmortalidad y pueden ser golpeados hasta la muerte con dos bocetadas. Está bien dejarlos sostener recuperar al héroe zombie por un tiempo, pero ¿quieres confiar en él para derrotar a los zombies? Eso es solo un sueño. Después de decir eso, bajó la cabeza y miró hacia el castillo. Varias figuras habían llegado a la puerta en algún momento. Parecía que su velocidad era un poco más rápida que Black Mist. Después de pensarlo, Alan se dio la vuelta y caminó de regreso al castillo sosteniendo el libro de la muerte. El tanque rojo se acercó a Domburg con pasos pesados, luego levantó un enorme pie y pateó fuertemente hacia la puerta de metal. Un rugido ensordecedor resonó en el cielo, como si la puerta de metal hubiera sido alcanzada por un proyectil, voló hacia atrás a gran velocidad, atravesando el aire como un meteoro, golpeando la pared. Ladrillos y piedras salpicaron por todas partes y llenaron el aire de polvo. Fuera, Ross. Hiciste trampa antes, esta vez no solo lo harás bien, sino que también te comerás. Entró al interior de Ford Down sin detenerse, completamente inconsciente de que no había mucha gente detrás de él, solo Colossus y Luke Kage aún lo seguían. ¿Dónde están el coronel y los demás? ¿Y qué es esa cosa afuera de la puerta? Kage miró hacia atrás, solo para descubrir que estaba completamente oscuro afuera de la puerta y preguntó dubitativo. Como sea, hace tiempo que estoy disgustado con los vengadores y esos payasos. Ellos se lo pierden porque no vinieron. Comámonos el nuestro. Dijo Coloso enojado, agarrando la larga mesa de madera en el centro del pasillo para ver si había alguien escondido debajo. No es demasiado tarde para que renuncies ahora. Nuestros décimo men no solo aceptan mutantes. No. Mientras decían eso, caminaron hacia la parte trasera del trono, pero de repente encontraron tres caminos frente a ellos, que eran extremadamente profundos y parecían bastante largos. Después de mirarse unas cuantas veces, el tanque rojo tomó la iniciativa y dijo. Separémonos. De esta manera nuestras posibilidades de encontrar carne fresca se triplicarán y al mismo tiempo no tendremos que arrebatar la carne. Comer. Todo depende de la suerte personal. Nada mal. La pena de disfrutar del banquete en esa escuela, Coloso mostró una sonrisa malvada. Recordó el miedo y la desesperación de esos estudiantes cuando cazaba presas, y estos recuerdos le hicieron sentir un tipo diferente de alegría. Algunas personas intentaron derribarlo con mesas, sillas y bancos, lo cual fue realmente lindo. El sabor masticable y delicioso nunca lo olvidaré en mi vida. Solo pensar en esto lo irritaba un poco. Cada vez había menos personas vivas en el mundo, pero cada vez más zombies. Pronto pelearían por el último bocado de carne. No sé si el incidente con el teletransportador es cierto, o tal vez es solo una excusa para que el coronel estadounidense los engañe para que vengan a la tobilla. Los ojos de Coloso de repente se fijaron en el final del pasillo, entrecerró los ojos y vio vagamente una figura. Se frotó los ojos rápidamente, asegurándose de que tenía razón. Ese es un hombre sosteniendo un libro gris. El hombre pareció entrar en pánico cuando vio a Colosus, e inmediatamente se dio vuelta y echó a correr. No corras. Coloso sonrió ferozmente y corrió hacia adelante con pasos pesados, su boca constantemente dejaba escapar una risa baja y sedienta de sangre. Mientras pueda comer otro bocado de carne, vale la pena dejarlo morir. Capítulo 53 Matar a Coloso La figura que sostenía el libro escapó de la persecución de Coloso a una velocidad alarmante, lo que sorprendió un poco a Coloso. No pensó demasiado, simplemente persiguió a la figura desesperadamente, pero sin importar que, la figura siempre parecía mantenerse una cierta distancia. Cuanto más corras ahora, más delicioso sabrá más tarde. Finalmente, la figura de repente entró en una habitación y rápidamente cerró la puerta con fuerza. Con un rugido, Colosus golpeó violentamente la puerta con el puño, la puerta se hizo añicos y entró corriendo en la habitación en un instante. Sin embargo, frente a sus ojos había un espacio sorprendentemente grande y vacío, lo cual era algo confuso. El tamaño de esta habitación excedía la imaginación de Colosus, y no había paredes ni muebles, solo pisos de metal liso. Esto le recordó a la sala de entrenamiento de peligros de los X-Men, que era un espacio de simulación de entorno virtual, pero parecía más real y realista. En ese momento, una bala se estrelló contra la frente metálica de Colosus, produciendo un sonido de impacto nítido. Sin embargo, para Colosus, fue solo un ligero toque, sin ningún daño. OMS En la esquina de la habitación, una figura emergió del aire, con un libro gris arrojado a sus pies, una pistola en su mano izquierda y una bolsa de viaje negra de gran tamaño detrás de su espalda, sonriendo a Colosus. Colosus se rió salvajemente, babeando. Amigo, ¿crees que la bala puede lastimarme? Te enviaste a mi boca. Abrió un par de grandes manos de metal y corrió hacia allí. Alan miró al Coloso que se abalanzó sobre él, levantó con indiferencia el arma que tenía en la mano y comenzó a disparar continuamente. Las balas de gran calibre golpearon al Coloso con fiereza, pero todas rebotaron en su duro cuerpo. Cuantas más balas disparaba, más loca se volvía la voz de Coloso. Tú jajaja, es tan interesante, ¿estás tratando de reírte hasta morir? No te resistas, esta cosa ni siquiera puede hacerme cosquillas, seré más amable y te mataré primero. Y justo cuando Coloso estaba a solo una docena de metros. Lejos de Alan, un pequeño trozo del piso de metal frente a Alan se levantó repentinamente. La placa de metal flota suavemente en el aire como un amplio escalón. Alan guardó su arma y pisó ligeramente la placa de metal, saltó varios metros de altura y el Coloso que corría desesperadamente golpeó la pared directamente, inesperadamente. Al mismo tiempo, Alan presionó ligeramente la pistola y rápidamente la tiró. Antes de que el hombre de puro metal pudiera reaccionar, la pistola explotó cerca de él, haciendo un fuerte ruido, y una bola de fuego lo envolvió. La velocidad de Colossus en su forma transformada es incluso más lenta que la de su forma humana, lo cual es uno de los pocos defectos de su forma metálica. Por supuesto, esta arma no fue la que le dio el sistema, sino un dispositivo que obtuvo del Departamento de Equipos del Portaaviones Aeroespacial de S.H.I.E.L.D. Alan se alejó y sacó un rifle enorme de la enorme bolsa de viaje detrás de él. El cañón del arma era tan transparente como el cristal y una misteriosa sustancia roja fluía hacia adentro y emitía un chisporoteo. ¡Maldita sea! Sacudiendo la cabeza, Colossus jadeó pesadamente y sacó la cabeza de la pared, mirando al tipo que estaba parado en la distancia con un par de ojos plateados. ¡Ven aquí! ¡Ah, si quiero comerte, tengo que matarte! Colossus dejó escapar un rugido violento, volviéndose más poderoso y corriendo locamente hacia Alan. Alan sostuvo el rifle en su mano con fuerza, mirando a los zombies que se acercaban y dijo lentamente. He estado pensando en una pregunta. Apretó el gatillo, el rifle zumbó y un láser rojo oscuro salió disparado de la boca. Dirigiéndose directamente a los globos oculares de Colossus. Antes de que el hombre duro pudiera cerrar los párpados, el láser penetró en sus globos oculares y destruyó sin piedad su tejido cerebral. Oh Colossus, que había perdido el cerebro, cayó sin fuerzas al suelo, deslizándose cerca de Alan, sangrando por sus siete orificios, dejando un largo rastro de sangre detrás de él. Alan levantó suavemente los pies y dejó que la gran pieza de metal se deslizara por sus pies. Si tus globos oculares están metalizados, ¿cómo puedes ver? Guardando el arma, volvió la mirada hacia el aire distante y asintió levemente. En el mismo momento, la mujer invisible emergió de la nada y forzó una sonrisa a Alan. Justo ahora, ella estaba levantando el suelo en secreto para que Alan pudiera usar su fuerza. No hubo comunicación entre los dos de antemano, pero ella ciertamente tenía esta habilidad táctica. Aquí es donde se probaron los datos del cuerpo antes de Alan, y el robot Dohom había barrido los restos durante mucho tiempo. En el momento en que los tres zombies entraron a Ford Dohom, fueron descubiertos por Dohom, y luego usó el hechizo grabado en la pared durante muchos años para hacer que los tres ciegos mágicos se perdieran. Alan se ofreció como voluntario para tratar con Colossus después de recibir la noticia. La mujer invisible estaba cerca, así que se acercó para ayudar. ¿Cómo sabes que sus ojos son frágiles? Logan no parece saber esto. Susan miró el cuerpo de Colossus en el suelo, tomó el libro de la muerte y se acercó para entregárselo a Alan. Alan sonrió, pero no dijo nada. No puedes decirle a la mujer invisible que Colossus del universo 1610 fue manipulado por otros por la misma razón, ¿verdad? Es realmente vergonzoso que uno de los mutantes más famosos del planeta muera de miedo cuando Falcón sostiene una pequeña pistola. Básicamente, los globos oculares de la mayoría de los Colossus del universo son las partes más vulnerables, pero la superficie de los globos oculares, como su cuerpo, se vuelve de color blanco plateado. Además, la razón por la que usó la pistola láser especial de Shielden en lugar de una pistola no fue porque Alan no confiaba en su puntería, sino porque el coloso del universo definitivo no se atrevió a apostar si sus globos oculares podían bloquear las balas, y tampoco se atrevió a apostar sobre si las balas de la pistola son lo suficientemente potentes. ¿Alguna noticia de Dom? Dijo ¿Cuánto tiempo pasará antes de que comience la teletransportación? Los dos salieron de la sala de entrenamiento y Alan preguntó en el camino. Dijo que fue más rápido de lo esperado y que la primera ola de transmisión comenzaría en poco más de treinta minutos. Por supuesto, enfatizó que la gente de la tobilla debe irse primero. En realidad, somos los superhéroes y parece que tiene miedo de que huyamos. Susan sacudió la cabeza con impotencia. ¿Será que Dom ni siquiera confía en ella? Mire el lado positivo. Al menos no mostró ninguna falta de respeto por la vida humana. Alan se encogió de hombros. La mujer invisible se presionó los auriculares en las orejas, se volvió hacia Alan y dijo. Luke Kage y Red Tank también han sido eliminados. Alan arqueó las cejas y preguntó con curiosidad. ¿Oh? ¿Cómo lo hicieron? La mujer invisible frunció levemente el ceño y respondió. Kage fue completamente reducido a cenizas por el humanoide. En cuanto al tanque rojo, Scarlett Wicks lo envió a California. Pero escuché que Wanda también estaba muy cansada y se desmayó. No sé cuándo se despertará. Capítulo 54 Salida El sótano del castillo está oscuro y húmedo. Los ladrillos de piedra de las paredes han sido manchados por la erosión del tiempo, con grietas y manchas de agua por todas partes, y el suelo está cubierto de polvo espeso. Cada paso del pie generará una nube de polvo y llenará el aire. El techo sobre la cabeza temblaba y de las grietas caían polvo y guijarros, como fragmentos de la rica historia del castillo. Los héroes zombies parecían haberse acercado al castillo, pero nadie sabía lo que estaba sucediendo afuera en ese momento. En el centro del sótano del castillo se encuentra el enorme teletransportador, una compleja estructura metálica con una maraña de cables y equipos adjuntos. La superficie del teletransportador brillaba con una tenue luz azul, exudando un aula misteriosa. Junto al teletransportador, un hombre de metal vestido de verde estaba de pie con los brazos cruzados. ¿Por qué moviste el teletransportador aquí? Susan preguntó primero. En el camino por el que llegaron ella y Alan, Doom de repente los llamó para que fueran al sótano y les dijo que había notificado a otras personas. El Dr. Don agitó lentamente su brazo y la pesada pared de ladrillos en el lado izquierdo de la habitación emitió un crujido y luego cayó. El polvo volaba en el aire, llenando toda la habitación, oscureciendo la vista. Cuando el polvo se dispersó gradualmente, descubrieron que el laboratorio expuesto era el lugar donde había estado antes Alan. Paredes en ruinas, instrumentos obsoletos y documentos dispersos, todo parece estar congelado en el pasado. La voz del Dr. Don llegó lentamente. La ubicación del teletransportador nunca ha cambiado, antes era sólo un encubrimiento. Había una pizca de orgullo y confianza en su tono. Doom necesita tu conocimiento equivocado para integrarse en las runas aquí, para interferir con los zombies cuando atacan. Alan se encogió de hombros y dijo. Está bien, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el primer grupo de latobirianos que quieres teletransportar? Estamos todos aquí y aún no han llegado. Don levantó la mano y chasqueó los dedos con su guante de metal, el sonido fue muy nítido. Luego, muchos civiles salieron de las profundidades de la habitación. Aunque parecían un poco andrajosos y cansados, y cada uno llevaba una bolsa grande, no hubo otros problemas. Los puse en cuarentena aquí una hora después de que comenzó la crisis, como dije, la tobilla es inmune a esta plaga. Mirando a izquierda y derecha, la mujer invisible frunció el ceño y dijo. ¿Por qué aquí solo están esos camareros en el castillo? ¿Vas a dejar que se los coman? De acuerdo con los estándares de Dom, no cumplen con los requisitos mínimos para la continuación de la civilización, pero no los dejaré en manos de esos monstruos. Dom tiene su propia misericordia, su... En el restaurante, después de devolver la última silla a su posición original y lavar el último plato grasiento en la rejilla de control de agua. Los camareros vestidos de negro sacaron un pequeño trozo de medicina blanca de los bolsillos de sus abrigos y se lo llevaron a la boca sin dudarlo. Después de unos segundos, comenzaron a toser lentamente, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Espuma blanca se desbordó de las comisuras de la boca, como rastros de sonrisas. Sus ojos se volvieron tranquilos y pacíficos, y sus pupilas se expandieron gradualmente, exprimiéndose. Sus iris. Los cuerpos de los camareros vestidos de negro temblaron levemente, como si estuvieran tocando una música suave. Cayeron al suelo silenciosamente, con la sonrisa aún colgando en sus labios. Un momento de silencio envolvió el comedor, y los camareros vestidos de negro yacían pacíficamente en el suelo, sin sentir ya ningún dolor. Los ojos de Susan se agrandaron, abrió la boca sin saber qué decir y finalmente se quedó en silencio. Ya no tiene motivos para acusar a nadie. Durante la conversación, otro gran grupo de personas entró por la puerta del sótano. Todos eran sobrevivientes de Shielgfur y caminó hacia Wittenight y la mujer invisible, intercambiaron miradas y luego caminaron solos hacia el teletransportador, y Iron Man los siguió. ¿Cómo estás preparando el teletransportador? El ejército de muertos vivientes convocado por el señor Vai casi ha sido consumido. En este momento, los zombies se están preparando para atravesar tu último escudo. Fury preguntó suavemente después de caminar al lado de Dom. Doom todavía tenía esa expresión fría en su rostro. El cargo se completó y está a punto de ser liberado, así que puedes estar seguro, Fury, Doom no está bromeando en absoluto, y lo que prometió definitivamente se hará. El teletransportador en el centro de la habitación zumbaba en voz baja. Dom se acercó y tocó el panel de control varias veces, luego saludó a la multitud detrás de él y gritó. ¿Por qué no os vais? ¿Te atreves a pedirle a Dom que te espere? Su voz resona en la habitación, como un trueno. Tan lleno de majestuosidad. Los civiles se miraron unos a otros con consternación, y luego algunas personas salieron y rápidamente se pararon en el teletransportador, observando con asombro un estallido de luz azul brillante que surgió alrededor del teletransportador, demorándose a su alrededor como una danza de elfos. Luego esas energías formaron un enorme vórtice que los envolvió por completo, innumerables pequeños puntos de luz flotando en el aire como estrellas. Quédate quieto y no te muevas. El vórtice azul siguió girando y cuando alcanzó su punto máximo, desapareció con un puff. Las personas en el vórtice también desaparecieron, como si fueran absorbidas a otra dimensión, y la habitación volvió a la calma, dejando solo un débil eco. Al mirar a las personas que desaparecían, Dom se volvió para mirar a Alan y a los demás y dijo. Para mejorar la probabilidad de la continuación de la civilización humana, cada transmisión limitará el número de personas y restablecerá su destino. Después de los cálculos por computadora, en el destino definitivamente no será hay zombies. Puedes pensar que Dom te está distrayendo deliberadamente, pero no, la gente de la Tobilia hará lo mismo. Cada uno de ellos lleva los materiales y conocimientos básicos para sobrevivir incluso en una tierra árida. Luego señaló a la mujer invisible. Su, ven conmigo, te protegeré a ti y a tu familia. Susan se quedó paralizada por un momento, luego miró a Fury. Este último suspiró y asintió. Para ser honesto, tengo uno. Mal solicitud. Alan de repente dio un paso adelante y dijo. Oh. El Dr. Don lo miró con sospecha. Eso es todo. Alan se inclinó y le susurró al oído. Después de escuchar, Don se quedó en silencio por un momento, luego lentamente asintió y se dirigió al laboratorio de al lado, recogió algunas pilas de documentos y se los entregó a Alan, quien estaba ansioso por intentarlo, y luego lo miró profundamente. Después de tomar esos documentos, después de ojearlos casualmente, Alan se los entregó a Punisher que se acercó y les pidió que los pusieran en la mochila grande que fue llevada hasta aquí desde el portaaviones aeroespacial. Wanda y Kitzilber salieron del equipo de Shiel y se pararon junto a Alan, esperando a que él hablar. El vórtice azul siguió apareciendo y desapareciendo, y el número de civiles en la tovilia se hizo cada vez menor. Pronto, solo el equipo de Shiel quedó en la habitación. El Dr. Don se paró frente al panel de control y dijo sin mirar atrás. Está bien, chicos, deberían darse prisa. El techo de repente se sacudió violentamente, acompañado de un gran rugido. Toda la habitación pareció perder el equilibrio en el violento impacto. Y las paredes también se estaban desmoronando. A medida que el temblor se intensificó, varias piezas del techo se soltaron, produciendo un fuerte golpe. Los escombros y el polvo cayeron, llenando el aire. También comenzaron a aparecer grietas en el suelo, que se extendieron rápidamente como telas de araña. Capítulo 55 Salida Fue un poco aterrador en este momento, pero no entraron zombies. Alan se paró frente al teletransportador, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba al personal de Shiel que constantemente era teletransportado. Fury estaba a su lado, sosteniendo el último cigarro en su mano, con una mirada de fatiga en sus ojos, fumando el cigarro en silencio, dejando que el humo permaneciera a su alrededor, como con un rastro de tranquilidad. ¿Puedes creerlo? Hace apenas un día, estaba discutiendo con el presidente sobre la financiación del próximo año, y Steve dijo que planeaba retirarse y convertirse en granjero después de entrenar a un nuevo equipo de vengadores. Javier está planeando dar otro discurso para que el mundo sepa que los mutantes pueden vivir en armonía con los demás, Joe Ciclope frunció levemente el ceño, se sentía un poco triste por todo esto, pero estaba indefenso. Se quedaron allí en silencio, observando a esas personas desaparecer en la luz azul una por una. En el momento en que todos desaparecieron, el teletransportador zumbó débilmente, como si se despidiera. Unos minutos más tarde, solo Banner, que todavía estaba acostado en una camilla, y Thor, Fury y Iron Man permanecían entre el personal de Shiel en la habitación. Los tres fantásticos y Doom están juntos. Para ser honesto, aparte de las varias batallas que casi matan entre ellos, se puede decir que la relación entre ellos es de amigos y enemigos. Y Alan estaba en la otra mitad, Kixilber Punisher y Scarlet Twix lo seguían. Esta es la última ola de personas en irse. ¿Qué? ¿Por qué no traer algunos superpoderes más? Las otras superpotencias no lo conocen y están más dispuestas a obedecer las órdenes de Fury que Alan, o simplemente ir a otro mundo y seguir siendo superhéroes. Como Hyperion y su falsa liga de la justicia. Tonto, ¿estás listo para sorprender a esos tipos? Por supuesto, además, Doom ya ha configurado el programa. Después de que nos vayamos, el portal primero se autodestruirá internamente y luego el robot Doom lo desmontará por completo. Alan asintió y entró en el vórtice azul, seguido por varias personas detrás de él. Sostuvo el libro de la muerte y le sonrió, con una luz misteriosa brillando en sus ojos. Ahora todos pueden salir de este mundo sanos y salvos. Dijo Alan en voz baja. El libro de los muertos repitió. Sí, sí, esos monstruos nunca nos alcanzarán. Su voz estaba llena de burlas y bromas. Alan frunció el ceño, sintiéndose un poco confundido. ¿Eh? ¿Nosotros? Sí, ¿no nos vamos de este mundo ahora? ¿Aún tienes algo que hacer? El libro de la muerte parpadeó con sus ojos rojos, como si le divirtiera un poco la pregunta de Alan. Esta persona es demasiado descuidada. Alan se dio una palmada en el muslo y le dijo al libro de la muerte al darse cuenta de repente. Sí, tengo una cosa que aún no he hecho. Gracias por recordármelo, de lo contrario me arrepentiré por el resto de mi vida. El libro de los muertos sonrió con una gran sonrisa y dijo halagadoramente. ¿Dónde está? Este asunto trivial no es nada de qué preocuparse, una persona inteligente como tú puede recordarlo sin que yo te lo recuerde. Alan tocó el lomo del libro de la muerte con satisfacción, sintiendo el toque helado, y luego, de repente, arrojó el libro de la muerte con su revés, estrellándolo contra la pared, haciendo un sonido de impacto sordo. El libro de los muertos tembló en la pared, gritando aterrorizado. Ah. ¿Qué pasa? ¿No le juraste al emperador Weisan que me sacarías de este mundo? Sus ojos rojos estaban llenos de incredulidad y desesperación. Alan sonrió levemente y se acarició ligeramente la barbilla. Ah, parece que existe tal cosa. Justo cuando la esperanza estaba a punto de reavivar en los ojos del libro de la muerte, Alan volvió a decir. Pero no creo en el emperador Weisan. Hay tanta gente que lo llama todos los días para creer en él, y miró con simpatía hacia el libro de los muertos en la pared, y usó demasiada fuerza para estrellarlo directamente contra la pared. Realmente no le mentí a nadie hoy, solo eres un libro de mierda. El libro de los muertos tembló y su voz estaba llena de miedo y desesperación. No. No puedes abandonarme. Puedo darte un poder infinito y ayudarte a gobernar el mundo. Gracias, la próxima vez. Alan estaba en el vórtice azul. Miró el libro de la muerte, le guiñó un ojo levemente, luego agitó la mano y el teletransportador se lo llevó. El libro de la muerte estaba incrustado en la pared, gritando desesperado. No. Dom, Dom, ¿puedes llevarme, verdad? Miró ansiosamente al Dr. Dom. El Dr. Dom se burló sin mirar atrás y miró el libro de la muerte con desdén. ¿Llevarte conmigo? ¡Qué arrogante e infantil! Dom tiene tantos hechizos como estrellas, no vales nada para mí. Se volvió hacia furia, que estaba a un lado, y le dijo esperanzado. Por favor, amigo, llévame. Puedo ayudarte a restaurar tus ojos perdidos. Conservarlos es mejor que los originales. Furi miró fijamente el libro de la muerte con un ojo, y después de mucho tiempo escupió una palabra. No. El libro de los muertos tiembla. ¿El apuesto hombre rubio de allí? ¿Quieres añadir otro útil martillo? Tú. Monstruo de piedra amarilla. Puedo hacer que la piedra de tu cuerpo sea más dura y diez veces más grande. No estás poniendo los ojos en blanco. El que duerme. Uh. Un zombie negro de más de diez metros de altura, vestido con medias azules y blancas, a los pies de los zombies, había innumerables miembros cortados de color blanco pálido y fragmentos de cadáveres esparcidos, que eran los últimos restos del anterior ejército de muertos vivientes. En ese momento, la niebla negra se disipó gradualmente. El coronel americano levantó su escudo y gritó. Aplastalo, Bill. Ese escudo no durará mucho. El nombre del hombre es Goriat, que significa gigante mítico que puede hacerse enorme. No dudó en golpear fuerte el escudo con ambos puños, cada impacto traía un gran poder. Su puño se estrelló contra el escudo, haciendo un rugido ensordecedor, como si estuviera a punto de derribar todo el castillo. Volaron tierra y rocas, escombros se dispersó y cada impacto oscureció el escudo. Dije, ¿estás realmente seguro de que podemos comer carne aquí? Te hemos estado siguiendo durante tanto tiempo sin siquiera darle un bocado. Gambi de repente se levantó y golpeó el suelo con fuerza con su bastón con cara de enojo. Hasta ahora hemos perdido más de una docena de personas del número 20 y ni siquiera hemos visto a una persona viva. Callarse la boca. El coronel estadounidense de repente gritó y arrojó su escudo con el revés. Como un rayo que atraviesa el aire, el escudo giró rápidamente y partió sin piedad la cabeza del rey Gambito, cortándola por la mitad. El grupo de cadáveres que en ese momento estaban un poco inquietos se quedó en silencio y miró al coronel estadounidense. ¡Bum! El enorme zombie golpeó el escudo, y con la liberación de la enorme fuerza, la capa de energía del escudo colapsó instantáneamente. El puño del zombie gigante golpeó ferozmente la pared del castillo y el impacto se extendió por todo el edificio. Aparecieron grietas en la pared bajo el impacto de la enorme fuerza y piedras volaron por todas partes. ¿Qué más estás mirando? ¡Entra y come! El coronel estadounidense gritó fuerte, agarró su escudo y corrió hacia el castillo con la puerta abierta. Hacía tiempo que los tanques rojos la habían abierto a patadas. Capítulo 56 El fin del universo zombie Debería estar aquí, maldita sea, ¿cuántas veces hemos caminado por este camino roto? El coronel estadounidense lideró a un gran grupo de zombies y corrió agresivamente hacia el sótano. Tan pronto como entraron por la puerta, se sorprendieron al ver lo que tenían frente a ellos. En el sótano, más de una docena de robots golpeaban sin sentido una pila de fragmentos de metal, produciendo sonidos ensordecedores. ¿Dónde está esta persona? Te estoy preguntando por él. Hércules quedó atónito por un momento, luego agarró al coronel estadounidense por el cuello y gritó. Fueron hasta aquí con mucho esfuerzo, solo para comer unos bocados de carne, pero ahora y mucho menos carne, ni siquiera vieron un pelo. No importa cuánto respetara a Steve entre semana, no podía soportar en absoluto a un líder tan incompetente en este momento. El coronel estadounidense vaciló durante medio segundo, luego empujó al zombie griego y maldijo. ¿No te lo dije? Ellos, deben haberse teletransportado antes de que llegáramos, rápido. Detén a esos robots. Los zombies furiosos se abalanzaron sobre él, destrozando el robot con sus garras, rechinando los dientes sobre el cráneo de metal, desahogando su hambre con odio. Pronto, la docena de robots Dawn fueron desmantelados en pedazos y el olor a circuitos quemados llenó la habitación. Es solo que las partes del teletransportador ya estaban rotas después de que se completó la transmisión. Lo que acaba de hacer el robot Dawn fue simplemente limpiar el desastre final. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Esto todavía puede funcionar? Hércules recogió una pieza de metal del suelo, se tocó la cabeza y murmuró. ¡Mierda! ¿Qué es eso en la pared? Justo cuando el coronel América tocó el libro de los muertos en la pared, de repente se levantó un piso en el centro de la habitación, una proyección holográfica verde apareció sobre el piso y apareció la imagen del Dr. Dawn. Dawn en la imagen holográfica se burló al frente, su voz llena de burla y desdén. Estúpidos zombies, llegaste demasiado tarde. La carne fresca que anhelabas ya ha sido transportada de manera segura por Dawn, y el dispositivo de transmisión también fue destruido por Dawn. Por la forma en que mantenía la cabeza en alto, se podía ver que aunque no estaba aquí en ese momento, todavía estaba disfrutando de la derrota de los zombies en el sótano. El coronel estadounidense ya no pudo controlar sus emociones, apretó los colmillos y luego dejó escapar un fuerte rugido. ¡Ah! Con su rugido, levantó el escudo en su mano y lo arrojó violentamente en el suelo bajo el holograma, el escudo chocó violentamente con las baldosas, produciendo un sonido nítido. Cuando las baldosas se hicieron añicos, el holograma comenzó a desvanecerse. ¡H.M.P.H., ¿qué diablos eres? Se dio la vuelta y arrancó el libro gris de la pared, que parecía parpadear en ese momento. ¡No me comas! ¡No me comas! El libro del rostro ya arrogado del muerto ahora estaba aún más acurrucado, suplicando frenéticamente. Después de mirarlo de arriba a abajo, el coronel estadounidense dijo disgustado. ¡Un libro roto! ¡El sabor de los muertos es tan malo como la mierda! ¿Por qué debería comerme tu piel que lleva caducada quién sabe cuántos años? Punto. El libro guardó silencio durante mucho tiempo antes de preguntar con dificultad. ¿Quieres decir que no me comerás? Pero puedes intentar. ¿Qué? Se escuchó un chirrido y el zombie que vestía las barras y estrellas arrancó la mitad de la página y se la metió en la boca. El papel siseó en su boca. Lo masticó con fuerza dos veces y luego lo escupió con fuerza. La bola de papel fue escupida junto con la saliva y cayó al suelo. Tiene un sabor jodidamente horrible. La atención del coronel americano todavía estaba centrada en el libro que tenía en la mano. De repente, sintió que otro piso se elevaba detrás de él. Cuando giró la cabeza, pareció escuchar un leve pitido proveniente de debajo del piso. Hércules junto a él se rascó el cuero cabelludo y preguntó con curiosidad. ¿Qué es eso? Caminó hacia el suelo y miró más de cerca. Miró hacia abajo, abrió mucho los ojos y encontró un dispositivo de cuenta regresiva verde debajo. Murmuró para sí mismo confundido. Oye Steve, esta cosa es, todo alrededor de Domburg se hizo en silencio. De repente, el suelo comenzó a agrietarse y abultarse. Las piedras y el suelo fueron comprimidos y deformados por una especie de onda de choque, formando innumerables grietas que se extendieron rápidamente. Inmediatamente después, las llamas se dispararon hacia el cielo y se tragaron todo el castillo en un instante. Las tejas del techo volaron por el aire y se convirtieron en cenizas. La estatua de mármol hecha por el escultor más importante del mundo se derritió en un líquido viscoso y luego fue arrastrada por el viento. En la ubicación original de Ford Home, una nube de hongos se elevó hacia el cielo. Hank está sentado a la mesa del comedor, vestido con un sucio uniforme rojo de Ant-Man, una melodía alegre sale de su boca, luce muy alegre, con un cuchillo y un tenedor en la mano, cortando elegantemente un trozo de carne cruda. Los dientes mordieron ligeramente la carne fresca y luego emitieron un pequeño crujido. La tierna carne recién cortadas morió gradualmente en su boca, liberando lentamente su delicia. El jugo se deslizó por la comisura de su boca, humedeciendo su barbilla, sonrió en la comisura de su boca y comenzó a hablar solo. ¿HMPH la tobilla? ¿Estos idiotas realmente creen que pueden conseguir algo allí? El transportista aeroespacial debería ver que no es fácil tratar con ellos. Afortunadamente, no fui allí dos veces. Todavía hay muchos supervivientes en el suelo por encontrar. ¿Por qué tienes que comer esos huesos duros con unos pocos trozos de carne? Pero está bien, nadie nos quitará la carne. En ese momento, Ant no lo sabía en absoluto, y los tornillos en la parte posterior comenzaron a flotar silenciosamente, alejándose cada vez más del suelo. Al principio, temblaron levemente, como atraídos por alguna fuerza misteriosa. A medida que la fuerza aumentó, el tornillo comenzó a elevarse lentamente, dejando su posición fija y suspendida en el aire. Débiles luces parpadeaban en sus superficies, brillando como débiles arcos. Parecen estar impulsados por alguna fuerza sobrenatural, flotando silenciosamente en el aire detrás de Ant. Sin embargo, Ant todavía está intoxicado por la delicia de la carne fresca, sin darse cuenta de todo lo que hay detrás. Continuó saboreando la satisfacción de cada bocado. ¡Wosh! Esos tornillos volaron como flechas a una velocidad asfixiante, perforando directamente la cabeza de Ant-Man. Un gran agujero se abrió instantáneamente en su cabeza y cosas rojas y blancas salpicaron por todas partes. Esos pequeños no se detuvieron ahí. Dieron vueltas y corrieron hacia atrás, girando repetidamente y golpeando la parte restante de la cabeza de Ant, como si estuvieran ejecutando algún tipo de orden fría. Después de más de diez segundos, los tornillos se detuvieron, giraron y golpearon la pared, pegándose a ella, dejando solo pequeñas gotas de sangre goteando de ella. Entró un hombre de cabello plateado que llevaba un casco morado, medias moradas y una capa. Era alto y recto. Miró el cuerpo de Ant-Man y luego se adentró más en la habitación y dijo lentamente. Es realmente miserable. ¿Cómo pudo el rey de un país caer en tal situación? Los monstruos abandonaron nuestra ciudad y aproveché esta oportunidad para salir a buscar sobrevivientes. No esperaba encontrar que este pervertido te había atado y escondido aquí. ¿Estás vivo? Nunca dije eso, y realmente no quiero hacerlo, pero tenemos que salvar el mundo. En el cuarto oscuro, un hombre negro con una sola pierna estaba atado a una mesa de metal. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero cuando escuchó el sonido junto a sus oídos, sus párpados finalmente temblaron levemente. Capítulo 57 Bienvenido al nuevo mundo Varias personas caminaban por el cañón, y la luz del sol brillaba a través del estrecho y angosto cañón, alargando sus figuras, como si caminaran por el camino dorado. Los acantilados a ambos lados son imponentes, las rocas son irregulares y el duro granito exuda una atmósfera abrasadora bajo la luz del sol, y aquí no hay ni siquiera unas pocas malas hierbas. A sólo unas pocas decenas de metros del cañón, Alan de repente levantó la mano que no sostenía un arma, y el castigador que caminaba al final de la fila también dejó caer su bolso grande y sacó la pistola en su cintura para mira atentamente a tu alrededor. ¿Qué pasó? Pietro miró a su alrededor confundido. Aquí no había ni siquiera la sombra de un pájaro excepto los acantilados. Acababan de llegar al interior del cañón a través del teletransportador del Dr. Dom hace medio minuto y no tenían idea de dónde estaba este lugar. ¿Esos zombies ya los alcanzaron? Quítale el collar del cuello, Wanda. Por supuesto. Wanda dio un paso adelante, estiró un dedo y presionó suavemente el collar unas cuantas veces, el limitador mutante sonó dos veces y cayó al suelo en un instante. Antes de irse, Furie les había dicho cuál era la contraseña de este limitador, y un desmontaje violento sólo lo haría explotar. ¡Viviv no te muevas! ¡Muévete y te mataré! de repente se escuchó un silbigo agudo y al mismo tiempo una voz ronca resonó en el cañón a la salida del cañón se agolpó una multitud de personas cuando alan y los demás vieron al grupo de personas que venían del frente del cañón sus expresiones eran un poco rígidas la apariencia la ropa e incluso los peinados de estas personas eran exactamente iguales como si fueran gemelos cuando el grupo de personas se acercó con armas alan pudo ver claramente que sus rasgos faciales eran como réplicas exquisitas y no había la más mínima diferencia sus ojos narices y bocas eran todos iguales incluso las comisuras de sus bocas se curvaban cuando sonreían mismo sin mencionar su vestimenta cada uno con chaquetas verdes y chalecos negros con seis lentejuelas doradas los pliegues estaban exactamente donde estaban las manchas y esas patillas de color amarillo leña lo único que distingue a estas personas es la banda en la frente sólo esto los hace lucir diferentes coloridos sencillos e incluso pintados con varios patrones con bolígrafos de acuarela porque me siento un poco familiar pietro frunció el ceño y murmuró efectivamente había visto a esta persona en alguna parte pero no es demasiado viejo para ser verdad mientras pensaba una docena de personas ya habían caminado frente a alan y los demás y lentamente se habían extendido mostrando una tendencia a rodearlos entre ellos las patillas con día de más moradas levantaban las cejas parece que los chicos frente a ellos no saben quién es no esperaba que estos días todavía haya niños que ni siquiera saben quién está a cargo del camión de naván y se atrevan a salir y vagar por el páramo es realmente interesante entrega todo lo que hay en tu cuerpo madrox ganará que tu muerte sea más cómoda entrega todas tus pertenencias la pandilla madrox hará que tu muerte sea más cómoda entrega todo lo que hay en tu cuerpo madrox ganará que tu muerte sea más cómoda la docena de personas de repente gritaron al unísono y todos levantaron la mano para apuntar con las armas en sus manos a alan pero en ese momento sus diferencias se hicieron más numerosas entre la docena de personas sólo cinco empuñaban escopetas y parecían modelos antiguos con un poco de óxido el resto simplemente tenía hachas y palos y parecían extremadamente pobres es sólo que cuaillín no prestó atención a estos detalles abrió mucho los ojos y gritó con incredulidad jamie eres tú alan se frotó la barbilla y tenía los ojos un poco aturdidos probablemente sabía a qué mundo fue teletransportado sin embargo se requiere un poco más de confirmación tal vez era porque tenía miedo de que hablar demasiado le hiciera ruido en los oídos pero esta vez sólo la venda morada sonrió en la comisura de su boca y dijo no tenemos nada que ver con ese viejo durante mucho tiempo digamos pruébalo por última vez y entrega las cosas castiga a ese que hay en la bolsa detrás de ti comida agua apuntó con la escopeta que tenía en la mano a frank que estaba detrás de alan y preguntó cosas que te matarán el castigador levantó directamente el arma para apuntar a la frente de cibanda y apretó el gatillo sin dudarlo el arma arrojó llamas y cibanda o cayó mátalos el resto de la pandilla madrox rugió al unísono mientras que silvers movía en ese momento tal vez porque su lesión en la pierna no se había curado por completo su velocidad era sorprendentemente lenta dejando sólo unas imágenes residuales invisibles que se estrellaron contra esos tipos idénticos al momento siguiente esas personas fueron lanzadas por el aire instantáneamente y cayeron al suelo sin moverse con un charco de sangre fluyendo debajo de sus cuerpos uff hangie necesita más hangie uno de ellos logró levantarse y se estrelló contra una roca con todas sus fuerzas su cuerpo se precipitó hacia adelante y su cabeza golpeó la roca violentamente el sonido sordo de la colisión resonó en el aire y al segundo siguiente ante los ojos sorprendidos de todos el cuerpo de la pandilla madrox se retorció repentinamente como desgarrado por una fuerza invisible y se dividió en dos personas este proceso de división ocurrió de manera tan repentina y absurda como si fuera contrario al sentido común los dos cuerpos recién formados se recuperaron lentamente del impacto del impacto se pusieron de pie respectivamente uno frente al otro y finalmente miraron a alan y los demás alan se presionó la sien con un dedo frunció el ceño y dijo olvidé lo capaz que es un doble sólo necesitamos una boca viva como lengua tú regresa primero al ver la imagen residual al regresar detrás de él alan recogió el limitador mutante del suelo y caminó hacia las dos personas que acababan de separarse más es suficiente gracias alan levantó la mano inexpresivamente y disparó el arma perforando al que quería golpear la roca y el otro rápidamente levantó la mano indicando que no tomaría ninguna acción james arthur jam y emadrox el doble de los x-men cuyas habilidades son tan molestas como su apestoso y largo nombre puede duplicar cada vez que recibe un cierto nivel de shock físico creará una réplica que es exactamente igual a él y esto es lo que lo vuelve molesto sus clones también pueden duplicarse de la misma manera cada réplica tiene una mente independiente pero forma un vínculo espiritual con otras réplicas hasta cierto punto razón por la cual pueden decir lo mismo juntas el castigador siguió a alan y le disparó en la cabeza a todos los jam y que yacían en el suelo para evitar que se pusieran de pie nuevamente no puedes matarme hay más personas en la pandilla madrox de las que puedas imaginar te encontrarán espetó alan levantó la mano y le dio una gran boca al clon que todavía estaba defendiendo y luego puso el limitador mutante en su cuello cuando el limitador sonó la tez de jam y se puso pálida alan levantó la mano y le dio un puñetazo en la cabeza nuevamente al ver que el tipo ya no se partía asintió con satisfacción yo pregunto tú respondes de acuerdo bueno quién es el presidente actual señor cráneo rojo capítulo 58 yermo hace 40 años ese día hacía buen tiempo en la ciudad de nueva york con una temperatura máxima de 26 grados y vientos del suroeste fue un buen día para salidas los thunderbolts un equipo cuidadosamente seleccionado de criminales con superpoderes que prometen usar sus poderes para completar las peores misiones del mundo son algo similares al suicide squad de dc atlas es básicamente un gigante con una moral más corrupta un pájaro gorjeante que usa el sonido para luchar como shin yin pero tiene la capacidad de crear energía sonora sólida para atacar a los enemigos la piedra lunar conocida como trompeta ms marvel puede volar y emitir energía x machine con armadura de alta tecnología anteriormente conocida como verle el ciudadano v que lleva una máscara de metal en forma de v en la cara ha sido nombrado miembro de la familia watkins durante tres generaciones este equipo iba a las vegas con los vengadores por primera vez ese día para lidiar con los villanos querían demostrar su valía en esta operación y demostrar que habían cambiado su pasado en la intersección de broadway street y la séptima avenida los bulliciosos ciudadanos se reunieron frente a la clásica pantalla de times square la gente se paró frente a este llamativo hito observando atentamente las noticias urgentes que acababan de aparecer en la televisión en la pantalla grande entre luces y sombras tor y el absorber lucharon ferozmente y sus figuras saltaban de la pantalla haciendo que la gente se sintiera como si estuvieran en una aventura épica es sólo que mucha gente lo miró y se fue apresuradamente para hacer sus propios asuntos debido a que todo luce igual que siempre danos galactus y alienígenas de todos los colores no lograron matar a esos héroes y hoy no será diferente hasta que atacan al anochecer el primero en caer fue un porta aviones aeroespacial atravesó las nubes a una velocidad extremadamente rápida rodó en el aire explotó y se desintegró continuamente la armadura se rompió instantáneamente bajo la alta temperatura y presión y los fragmentos se dispersaron en el aire convirtiéndose en bolas de llamas ardientes en su camino el aire se aleja momentáneamente creando un gran vacío al final golpeó directamente a times square varios edificios de gran altura a su alrededor colapsaron instantáneamente por el poderoso impacto y la mitad de la ciudad quedó instantáneamente envuelta en un espeso polvo y smog el sol poniente ya había comenzado a ponerse por el oeste y el suave resplandor salpicaba la ciudad que se oscurecía gradualmente en las calles silenciosas los ciudadanos supervivientes aún no se habían recuperado de la conmoción qué pasó dónde está nuestro héroe por qué no pudieron evitar que esto sucediera al cabo de un rato volvieron a la realidad y empezaron a llorar y gritar mientras esto sucediera los superhéroes volarían como de costumbre y salvarían el mundo cuando el rugido del motor llegó desde la distancia miraron hacia el cielo y un grupo de aviones de combate apareció en el horizonte distante sus siluetas negras se alzaban contra el sol poniente al principio esos aviones de combate eran sólo vagas sombras negras distantes y pequeñas los ciudadanos adivinaron sus identidades y con esperanza en sus corazones vítores llenaron las calles a medida que el avión de combate se acercaba la alegría en sus ojos fue reemplazada gradualmente por tristeza al ver el logo rojo sangre de hidra en el fuselaje del avión de combate el miedo rápidamente se extendió por sus corazones los vítores cesaron abruptamente y fueron reemplazados por un silencio de muerte los últimos rayos del sol poniente salpicaban el suelo a través de los huecos de las alas negras del caza como la última tenue luz de esperanza sin embargo bloqueada por estos aviones de combate la luz se volvió cada vez más débil y finalmente desapareció redescull unió a todos los villanos con los que pudo contactar los seis siniestros la hermandad y el escuadrón de demolición para abrumar a los superhéroes con su superioridad numérica y de inteligencia el equipo thunderbolt traicionó a los vengadores ayudaron al varón cemo que estaba disfrazado de ciudadano v a piratear el sistema informático de los vengadores y luego mataron a varios vengadores con sus propias manos sólo para sobrevivir recuerdo que war machine pareció morir después de haber sido pirateado en el sistema ha pasado demasiado tiempo para recordarlo thor fue asesinado por absorbers el capitán américa fue estrangulado por redescull en las escaleras del congreso en resumen ese día los villanos mataron a todos los héroes del mundo y luego dividieron el mundo y lo convirtieron en un páramo el hombre barbudo que llevaba el collar dejó escapar un largo suspiro y miró halagadoramente al hombre frente a él e qué tal mis logros históricos alan sonrió y puso la boca del arma en la frente de jamie puntos pero agreguemos otra pregunta tienes el mapa actual si sí en jamie con los tirantes morados gritó apresuradamente el castigador había disparado a todos los clones en el suelo en ese momento miró fríamente al último jamie y luego buscó el mapa en el cuerpo de city era y después de mirarlo detenidamente frank asintió hacia alan indicando que no había nada malo en esto aunque algunos de los lugares especialmente marcados arriba le dieron muy mal presentimiento qué pasa con osborne city a mercell city y ulxlan amigo te he dicho todo lo que sé pero de dónde vienes y ni siquiera sabes estas cosas jamie que estaba sentado en la roca miró a jamie a sus pies y a jamie a su alrededor y le dijo a alan con una sonrisa irónica aunque los días en que existieron esos superhéroes están tan lejos como los mitos y leyendas todos saben cómo el mundo llegó a ser así en aquel entonces hoy la pandilla madrox simplemente mató a algunas personas como de costumbre compró más productos y luego fue al bar a pasar un buen rato llevan más de 10 años haciendo este tipo de trabajo pero no esperaban que los patearan en la plancha de hierro pero este tipo de cosas no son inusuales en este mundo cuando magneto mató a sus hijos y se unió a redes cool afirmó que podía hacer grandes a los mutantes nuevamente el resultado ahora no debería haber más de 50 mutantes en este mundo o tal vez incluso menos además porque el hombre de cabello plateado y la mujer pelirroja frente a él le parecían cada vez más familiares pensando en el dolor en la cabeza del clon no pudo evitar cubrirse la frente en los últimos 40 años la banda madrox se ha estado replicando constantemente para asegurar su estatus en el páramo sus pensamientos y recuerdos han sido destrozados poco a poco debido a este abuso de las habilidades mutantes pero lo más condenatorio es ese jamie de x-men de hace 40 años para salvar a sus amigos se destrozó y luego obligó a los clones que no estaban dispuestos a dividirse a dividirse para luchar contra hidra y finalmente hizo que la cantidad de jamies malos fuera mucho mayor que la de los buenos jamies recayeran en manos de hidra originalmente nuestro lores que letón planeó eliminar a los clones cuando se decidiera la situación general pero estos tipos mataron a uno y diez de ellos aparecieron y todavía eran mutantes cubiertos por magneto al mismo tiempo no tenían grandes ambiciones así que simplemente siguieron adelante se fueron y finalmente formaron lo que ahora es madrox gang alán no respondió pero tomó el mapa y lo miró con atención cuando el doctor don los teletransportó a este mundo no venía con un teletransportador que funcionara está bien esto no es bueno el universo tierra 80 71 28 que es el mundo baldío donde ahora se encuentran alán y otros tiene una línea de tiempo que es más antigua que el universo de 40 zombies de hace 2149 años pero no demasiado el universo baldío definitivamente no es un lugar adecuado para vivir y trabajar en paz y satisfacción la gran mayoría de la gente aquí vive días de mad max sin comida ni ropa suficientes y luchando por agua potable magneto doctor dome incluso el doctor lizard que trabajó duro en el día de la caída de los héroes obtuvieron un territorio asignado por red school con la excepción de ulc la forma en que banner obtiene territorio en este universo es un poco diferente capítulo 59 cemo escuché que red school no dudó en lanzar una bomba nuclear de alto rendimiento a ulc al principio pero fue una lástima que no pudo matarlo jamie se estremeció como si recordara un pasado escalofriante y no pudo evitar cerrar los ojos un rastro de miedo apareció en su rostro wanda se acercó frunció el ceño y preguntó por qué dices eso pase lo que pase el doctor banner es miembro de los vengadores y sobrevivir a la primera ronda de ataques es definitivamente algo bueno el doble quiere que banner muera porque es un villano pero en ese momento estaba siendo torturado así que no mostraría sus emociones de esta manera verdad estaba un poco confundida porque banner no murió ese día pero resultó profundamente herido algunas personas dijeron que su cerebro fue quemado por la radiación nuclear y después de eso se convirtió en una completa bestia creo que pareces bastante bestia desde un x-men hasta un gángster pietro resopló con frialdad no has tratado con un y van amigo los labios del clon temblaron levemente abrió los ojos y miró con amargura a cuayín respirando y volvió a decir después de despertar de la explosión nuclear ulc se apresuró a salvar a su prima sheulk pietro asintió con satisfacción esto es lo que hace un héroe luego se enamoró de ella según banner sheulk es la única persona en el mundo que puede soportarlo en las décadas transcurridas desde entonces estos dos han estado dando a luz cachorros locamente formando a la fuerza una pandilla de ulc con miles de personas cada uno de ellos ha heredado las habilidades de su padre y sus personalidades son exactamente el mismo bastardo finalmente esos cachorros también comenzaron a dar a luz y nacieron cada vez más el presidente esqueletón estaba tan asustado que asignó todos los estados más occidentales de los eeuu a banner y le pidió que fuera el propietario para cobrar el alquiler mi vida ha sido así desde entonces había docenas de jamies que querían expandir su negocio allí pero todos fueron devorados por ulcán después de escuchar la explicación del avatar todos excepto alan estaban un poco aturdidos lo que dijo jamie sonaba demasiado increíble e increíble pero después de pensarlo me quedé sin un universo con muchos zombies superpoderosos y esta historia volvió a ser muy razonable y cálida hermano mayor no te rías del segundo hermano ejem de todos modos si tienen algo más que quieran preguntar el viejo jamie les dirá todo lo que sabe al ver que las personas frente a ella no parecían estar interesadas en él el clon dijo rápidamente no tenía la costumbre de mantenerse con vida cuando bloqueaba carreteras y robaba en esta área antes pero de vez en cuando realmente de vez en cuando conocía a alguien interesante y aún así dejaba vivir a esa persona quiere ser una persona muy interesante en este momento frank que había estado en silencio durante mucho tiempo levantó la cabeza y pregunto bueno cómo murió puniser u stank y silver y scarlet twitch pietro levantó la mano desde atrás el castigador escuché que fue asesinado por el cazador craven ese día y algunas personas dicen que todavía está vivo pero debería ser falso recordó el clon acariciando su bigote en cuanto al hermano y la hermana a uno lo mató magneto y al otro el hombre de arena le rompió las piernas y luego atlas los pisoteó hasta la muerte al escuchar las palabras del clon todos guardaron silencio después de mucho tiempo quaijin logró reír mirando el lado positivo esto es mucho mejor que ser comidos por zombies o convertirnos en zombies nosotros el clon estaba horrorizado su corazón se detuvo por medio latido y toda la sangre de su cuerpo pareció congelarse levantó la cabeza y miró a las personas frente a él sus ojos se abrieron cada vez más había un hombre de cabello plateado con mallas con fondo azul y rayas plateadas un hombre fuerte con una calavera en el pecho una mujer pelirroja con una túnica roja y un chico que realmente no podía reconocer se dio cuenta de que sabía algo que no debería saber podría ser que esos vengadores no estuvieran muertos en ese entonces o resucitaron y regresaron a este mundo como de costumbre sus labios temblaron levemente y pronunció algunas palabras con dificultad yo lo recuerdo todo kick silver punisher scarlet twitch hay algo más que quieras preguntar alan de repente se acercó y puso el cañón del arma contra la frente del clon frank vaciló y finalmente sacudió la cabeza indicando que no tenía preguntas que hacer wanda y quaijin también negaron con la cabeza el clon sintió la fría boca del arma y gritó horrorizado espera no le diré a cráneo rojo pero antes de que su voz pudiera extenderse por todo el cañón alan ya había apretado el gatillo sin dudarlo el sonido del arma atravesó el aire y una llama salió disparada de la boca del arma en el siguiente segundo la sangre salpicó por todas partes y huesos rotos y trozos de carne volaron por el aire el dopeleger de repente dio unos pasos hacia atrás y finalmente cayó pesadamente al suelo sin ningún otro movimiento alan miró el cadáver en el suelo luego miró la boca del arma en su mano que todavía emitía calor y se dijo a sí mismo que un arma de gran calibre es realmente buena y que las flores de sangre son incluso más hermosas que antes volviendo a ponerse el arma en la cintura miró a las tres personas que aún estaban en silencio y preguntó tienen alguna idea o plan para el mundo actual frank fue el primero en hablar y su respuesta no sorprendió alan mata a todos los bastardos del páramo un mundo diferente este mundo suena y se ve terrible susurró pietro cuando los miró a los dos pensó por un momento y respondió no pudimos proteger a los civiles de nuestro universo y yo tampoco quiero mirar a la gente de este mundo al mirar a las pocas personas que tenían opiniones diferentes alan asintió y dijo con una sonrisa muy bien dicho vayamos a canadá varias otras personas se miraron entre sí con expresiones dudosas no entendieron por qué alan decidió ir a canadá habían estado operando en eeuu y no sabían mucho sobre canadá el castigador frunció el ceño las comisuras de su boca estaban ligeramente dobladas y su rostro mostraba confusión e incomprensión levantó una mano y se presionó suavemente las cejas con el dedo índice después de pensar por un momento finalmente no pudo evitar preguntar por qué elegiste ir a canadá realmente no podía entender por qué quería ir allí obviamente había innumerables criminales y villanos a los que matar aquí así que por qué molestarse en mirar a lo lejos alan tomó el mapa en su mano lo desdobló suavemente e indicó a otros que se acercaran a él explicando aunque tenemos los dibujos del teletransportador proporcionados por dohom antes abandonar este universo requiere una gran cantidad de materiales energía y tecnología la mayoría de ellos están firmemente en manos de los malos señores de la guerra terrestres si queremos construir un teletransportador debemos entrar en conflicto con ellos y una vez que los cuatro hagamos algo de ruido sobre los vengadores existe una alta probabilidad de que redescure reúna a los viejos viejos amigos para rodearnos la banda hulk por sí sola es suficiente para nosotros además incluso si elegimos vivir en vano ninguno de ustedes querría hacer esto verdad no nos dejarán ir fácilmente al igual que logan ha pasado por momentos difíciles en las últimas décadas el wolverineate universo todavía está vivo pedro parpadeó sí pero ese no es el punto el punto es que ya tengo un plan completo al final alan primero hizo clic en ulxlan luego deslizó su dedo hacia un área en las montañas rocosas canadienses en el mapa y se detuvo capítulo 60 la banda de los espíritus malignos quién es el varón zemo la primera generación de los años activos de enrich zemo se remonta a la segunda guerra mundial es una gran celebridad delante del bigote los títulos acumulados por las 12 generaciones han hecho que hidra y el tercer reich confíen profundamente en él para ser honesto zemo no estaba muy interesado en luchar contra el camarada shiaimin al principio es un científico y un noble hereditario sería como perder el rostro de la bandera tricolor de su familia para luchar en persona hasta los años 40 fury lideró el comando rugiente que formó en la ciudad natal de zemo e hizo estallar el bombardero aéreo que estaba desarrollando lo que hizo que zemo se fogara con su esposa e hijos y fuera buscado en todo el mundo para ocultar su identidad zemo se pone una máscara morada con líneas especiales que se parecen a la barbilla de tanos unos años más tarde el equipo estadounidense irrumpió en el laboratorio donde desarrolló el adhesivo décimo durante la batalla e inrich entró accidentalmente en contacto con el adhesivo décimo lo que hizo que la máscara se pegara completamente a su cabeza y lo desfiguró desde entonces la familia zemo y el capitán américa han formado una relación por completo como resultado unos años más tarde el equipo estadounidense gaba se congela en el polo norte e hiberna pero zemo no lo sabía había estado deprimido durante mucho tiempo porque no podía matar a sus enemigos tras la destrucción del tercer reich fundó un pequeño país en américa del sur para entretenerse al final logró sobrevivir hasta la edad moderna escuchó que el equipo de u se despertó del desafío del cubo de hielo e inmediatamente tomó mano de obra para luchar con él murió en la nueva generación de cañones de bombardeo que desarrolló la segunda generación la que tiene más logros y mayor reputación de toda la familia zemo el mut zemo en este universo él y red school planearon el día de la caída del héroe se dieron cuenta de que cada héroe tiene varios villanos exclusivos para él por lo que unieron a todos los villanos e intercambiaron oponentes lo interesante es que el método utilizado por los villanos para derrotar a los héroes en realidad fue descubierto desde la computadora en la mansión de los vengadores un vengador con una sabiduría asombrosa estaba realmente incómodo con sus compañeros de equipo y escribió algo en secreto en la computadora deshazte de todas las debilidades del superhéroe esto finalmente condujo a un exitoso incidente de la torre de babel contra los vengadores una vez hecho esto zemo quería muy poco y sólo tomó una pequeña parte del territorio canadiense como su propio feudo esto hizo que red school estuviera muy satisfecho todos desde magneto y los codiciosos chicos de osborne quiero siete u ocho estados en el interminable desierto un jeep con apariencia andrajosa corre locamente las ruedas dejan profundas marcas en la arena rugosa y la cálida luz del sol se refleja en la carrocería brillando deslumbrantemente frank conducía mientras alan estaba sentado en el asiento del pasajero con los ojos cerrados y concentrado estaban en el lado norte de dakota del sur en ese momento de camino a dakota del norte este jeep era uno de los scooters estacionados fuera del camión por la banda madrox aparte de este sólo quedaban dos pequeños autobuses escolares modificados su olor hizo que la gente se pellizcara la nariz y frunciera el ceño después de que el jeep atravesó el desolado desierto la escena en el lado oeste de una montaña apareció de repente frente a ellos cuatro enormes cabezas humanas están talladas en un lado de la montaña con rostros realistas como si estuvieran contando leyendas antiguas estos pasajeros los ojos de alan todavía estaban cerrados como si todo esto se hubiera convertido en algo común para él kick silver en el asiento trasero asomó la cabeza con curiosidad y observó las cabezas con atención sin embargo mientras el jeep seguía avanzando las personas que iban en el coche descubrieron que había una calavera tallada en el lado derecho de la cuarta cabeza el cráneo era obviamente más nuevo y más alto que las otras estatuas se giró para mirar a la bruja escarlata quien también estaba mirando el cráneo ambos se quedaron sin palabras escuchaste el sonido de una motocicleta hace un momento alan en el asiento del pasajero abrió repentinamente los ojos tocó el arma en su cintura con la mano derecha y miró atentamente a su alrededor su audición mejorada parecía aislar un sonido diferente del rugido del motor frank en el asiento del conductor miró a alan inmediatamente entendió su intención pisó el acelerador sin dudarlo el motor del jeep rugió y se dirigió hacia el presidente y no puede quedar expuesto a la vista del enemigo y es necesario encontrar una posición favorable para evitar ser atacado por el enemigo el jeep finalmente se detuvo en la ladera de la montaña escondido en la sombra de la ladera varias personas bajaron del coche y se quedaron preparadas pronto un gran grupo de matones en motocicletas salió corriendo de detrás de la lejana pendiente estaban vestidos con ropas de cuero raídas y tenían calaveras blancas pintadas en la cara como si fueran demonios en el páramo pero lo más impactante es que su los neumáticos de motocicleta tienen llamas continuas los neumáticos de la motocicleta ardían con llamas ardientes y el color ardiente se entrelazaba con los colores rojo y dorado del páramo haciéndolo extremadamente deslumbrante las llamas brotaron de la parte trasera de la motocicleta formando una llama de cola colorida tan magnífica como un fuego furioso que arde en el desierto los matones iban en motocicletas y se acercaron al jeep a gran velocidad la cadena de hierro zumbaba y giraba en el aire emitiendo un silbido penetrante y las afiladas púas brillaban con una luz fría como los tentáculos de un demonio que están haciendo cómo se dice esa palabra cosplay ghost reader pietro miró al grupo de personas que se acercaban con una expresión extraña en su rostro esta es la tercera cosa rara que vio hoy después del clon y la estatua de la calavera roja h m ph entonces se olvidaron de prender fuego a sus cabezas el castigador agarró un rifle y se burló alan se encogió de hombros y dijo aunque la ropa se ve divertida se puede decir que ébiles pili gan es una de las grandes pandillas de este páramo además están holgan y punismen gan y doppelger gan también debe contarse nunca podrán matarlos a todos los matones gritaron y corrieron hacia alan y los demás frank levantó su arma y comenzó a disparar las balas precisas mataron directamente a varios matones sus cuerpos cayeron al suelo la sangre manchó el páramo el resto de matones estaban aún más enojados independientemente de la muerte de sus compañeros condujeron la motocicleta hacia adelante aún más frenéticamente sin embargo alan volvió a disparar de manera constante golpeando los puntos vitales de varios matones cayeron instantáneamente y la motocicleta perdió el control y se estrelló contra la arena en ese momento sólo los dos últimos matones todavía corrían hacia allí tan pronto como banda levantó la mano las dos motocicletas fueron levantadas repentinamente del suelo por una fuerza invisible y lucharon horrorizadas al segundo siguiente las dos motocicletas fueron arrojadas violentamente al suelo hubo un fuerte ruido metal roto y escombros volaron por todas partes y se abrieron agujeros profundos en el suelo el polvo llenó el aire y los matones que aún estaban vivos gimieron de dolor qué pandilla tan grande kick silver se quejó con una comisura de su boca temblando uno de los matones levantó la parte superior de su cuerpo escupió algunos dientes y sangre y luego habló con dificultad tú cuánto dinero gastó la banda madrox para invitarte aquí su voz era ronca y llena de resentimiento solicite un pase mensual solicite un boleto de recomendación